Vamos a reaccionar gente al iceberg del ejército mexicano, son estos tres videitos que me dijeron ayer que viéramos este, vimos un cachito del primero Y dije no wey, vamos a ver los tres en directo, vamos a darle play ya 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 wey Iceberg del ejército mexicano wey, chingue su madre Dijo, México no tiene un ejército para la guerra, el de México es para la defensa Desde que México logró independizarse de España en 1821, las fuerzas armadas han protegido al país por mar, tierra y aire A lo largo de casi 200 y 100 años Bueno esto como que Mucho relleno no, mucho relleno Ahí está ya, nivel 1 Escucha México, México Estados mexicanos en camuflaje En el año 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció el cambio del patrón de camuflaje de sus uniformes Pasando a ser un camuflaje verde pixel, pero lo que muchos no saben es que los pixeles que forman el patrón Tienen la forma de cada uno de los 32 estados que forman México, desde Chiapas hasta Baja California Solo que poniéndolos en forma cuadrada para darle forma al patrón Haciéndolo un camuflaje bastante curioso, así como único en el mundo Ya con ese primer dato, güey Eso sí lo vimos O sea, que los pixeles del uniforme son los estados de México Eso sí no me lo sabía, güey Eso sí fue como que, oh my god Hay un iceberg de México que dura 5 horas Ay güey, no, yo prefiero sí tener vida social Lenguaje militar Dentro de las fuerzas armadas existe su propio lenguaje Algo así como los modismos Palabras como Pranganovofe son desconocidas por aquellas ¿Pranganovo? Personas ajenas a la institución Por poner un ejemplo, la palabra chiluda significa historia o anécdota Para mí como que chiluda es mentira, ¿no? Bueno, o sea, yo soy del norte, yo no sé, güey A lo mejor al sur son otros modismos, ¿no? Pero es como que, nah güey, está muy chiluda tu historia, ¿no? Algo así, para mí es algo así de que, ah, es mentira, güey Pero eso de que, cuéntame una chiluda, no sé, güey, no Me suena muy gay Pues igual que eso no tiene como que gran relevancia Comunidad de YouTube En tiempos más recientes, muchos militares y exmilitares han creado De hecho, Jordi, yo inventé el lenguaje militar Ah, mirad, ah, no, este no lo conozco Ah, mirad, ah, no, este no lo conozco Ah, mirad, ah, no, este no lo conozco Grande el gafe, nomás conozco al gafe, eh Estos dos nunca los he visto Cuando acabes de ver este video, date una vuelta por sus videos Ya que varios datos de este hay Eh, 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 eh O sea, bueno, sí, cierto, son militares, yo soy policía Pero yo tengo más suscriptores que el Sargento 43 ¿Por qué no aparezco en tu video, güey? ¿Por qué? ¿Por qué chingados no aparezco? No te creas, no te creas Cuando acabes de ver este video, date una vuelta Chale, cada modismo es diferente en cada estado Pues sí, de hecho, eh, y segmento armado, exacto, eh Para mí, chiluda, es una mujer con chile Chiluda para los de Hidalgo Es como su cuna comida Ya que varios datos de este iceberg Fueron obtenidos de sus videos Redes sociales Sedena y Semar Le iba a poner en velocidad 1.5 pero no No, 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 no es tanto tiempo 15 minutos Las armadas poseen sus propias redes sociales Donde suben el día a día de sus miembros Convocatorias a Peleándose por Twitter la pinche Sedena No, que chingas a tu madre y los mosques Planteles militares o algún batallón Días festivos o históricos, etc. Pues bueno, eso no es tanto relevante, ¿no? Como que cada, en realidad, cada corporación va a tener su red social a huevo Ya es como que Cambio de nombre Ya es como que de ley Anteriormente, la Secretaría de la Defensa Nacional se llamaba La Sedena, Secretaría de Defensa Nacional Secretaría de Guerra y Marina Esto cambió el 1 de noviembre de 1937 Cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas Le cambió el nombre al que ya todos conocemos Pero se separaron Armas nucleares No tenemos No tenemos Existe una leyenda urbana que dice Que en la década de los 60 El presidente Gustavo Díaz Ordaz Mandó a construir de 6 a 8 bombas atómicas Como las lanzadas sobre Japón Y que posteriormente la Marina Habría realizado su detonación en África Pero que se mantuvieron en secreto de todo el mundo Y fueron resguardadas en algún lugar del desierto de Sonora Esta leyenda resultó ser falsa Debido a que en los 60 México no poseía la economía Infraestructura y experiencia Para construir una bomba nuclear En los 60 Y todavía, todavía tampoco tenemos Ni la infraestructura Ni la economía Ni nada No tenemos armas nucleares Ni a putazos Estamos como 200 años atrasados todavía Además de los recientes archivos desclasificados Que revelaron que Gustavo Díaz Ordaz fue un agente de la CIA Ni la inteligencia No sé si es Eso sí Bueno Ahí dijo Conservación del águila real Ahí mismo lo descontó Lo desmitió El animal nacional de México Y escudo en la bandera Se encuentra en peligro de extinción Ante esto La Secretaría de la Defensa Nacional Ha ayudado a conservar esta ave Teniendo criaderos Y posteriormente liberándolas en su hábitat respectivo Ah, qué buena onda Eso está bastante chido Ejército mexicano en Resident Evil Ah, sí Nos salimos Bueno, sale el ejército mexicano En Resident Evil Vendetta, creo En la película animada Y no duran nada No duran ni madres Ni cinco minutos Primero pregúntale al sabio cierre Y después siga con sus cosas Se la derroban En la película de 2017 Que México no tiene plantas de energía nucleares Pero no es lo mismo la energía nuclear Que crear bombas nucleares, güey No, no tiene nada que ver Este, y no, según yo No sé si tenemos plantas de energía nuclear Muy probablemente sí Pero no, no, no tiene nada que ver La energía nuclear con la creación de armas nucleares Como la vida real ¿A poco en Resident Evil sí? Resident Evil Vendetta Es el gafe Este es el gafe Parece el ejército mexicano En este caso un pequeño grupo Posiblemente de gafes bajo el mando de Chris Ah, güey, yo dije gafes de puro pedo Bueno, sí, son gafes Los cuales van a una mansión abandonada En algún lugar de Querétaro A arrestar a un contrabandista de armas Y no duran nada Pero para mala suerte La casa está llena de zombies y trampas Por lo que los soldados terminan pereciendo Como cualquiera al mando de Chris De hecho, creo que los soldados No matan a nadie A nadie A nadie A ningún zombie O a uno Y eso que entre todos así Y ya llega Chris Redfield Y mata a todos, ¿no? Con un balazo en la cabeza Y de a uno en uno Guten tag, little boys Men, de esa madre Bienvenido Protección biológica y nuclear ¿Sabías que el ejército mexicano Cuenta con un grupo Contra ataques químicos Biológicos y nucleares? Hablando de Resident Evil, güey Aquí está Aquí está La Corporación Umbrella De México Tiemblen Tiembla, Wesker Este güey Este güey José Ángel Pedro Roberto Brian Yandel Y Pepe Piedras Son aquellos encargados De salvar nuestras vidas En caso de un Una contingencia De armas biológicas Espero que Se sientan seguros Sabiendo que Este equipo Está aquí para salvarnos O sea, no sé O sea, yo Yo les hubiera dado Otros uniformes Quién sabe A lo mejor La preparación Es muy cabrona Eso sí, pero Pero así como los veo O sea, como que Siento que como que Hicieron Como se ve Siento que esta división Está hecha Como que para Tenerla, ¿no? Como que La ONU te pide Oye, tienes que tener esto Ah, pues agarren Estos güeyes Y ahora son parte Del grupo De armas biológicas ¿No? Los del chat y el sierra Básicamente, güey La salvación de México Si nos echan Al The Last of Us Si tenemos Solo una La En Laguna Verde Veracruz Ah, mira ¿A poco si tenemos Pepe Piedras Yerno Mil Mexicano Pero si tuviéramos Plantas de energía nuclear México no sabría Cómo hacerlas O se las quita Estados Unidos En Argentina Casi se quema Una planta de energía nuclear Que se encuentra Medio cerca De mi ciudad Güey, no mames Loco, la cámara ¿A poco la cámara? Ah, no mames La cámara La cámara No, güey Cámara, funciona Por favor A ver Me van a ver Como que cae El licenciado Es que se hace Que ya está muy oscuro Voy a abrir un poco La cortina Ya está desenfocando Uy, ahí está Que entre un poquito Más de luz Ándale, qué diferencia Bueno, prosigamos Con Prosigamos con Con Resident Evil México Este grupo surgió El primero de octubre De 2013 Y su misión es Bueno Aquí aunque nos riamos Ay, güey Aquí le piqué Aquí aunque nos riamos Esos trajes Si son buenos El del centro Al menos Los de la derecha Si están como que Bueno Habrá que saber Si son overoles Buenos o no Pueden que sean Overoles baratos O puede que sean De peligro biológico O tener emergencias Biológicas Y hasta nucleares Formado por Atenas 128 militares Estos pueden ser 128 militares Es bien poquito Es bien poquito Movidos por la fuerza A cualquiera de los 32 estados de México E incluso a países Vecinos Si estos lo solicitan Es bien poquito ¿Eh? Cadetes del heroico Colegio militar Se creen mucho Ese punto Te lo desmiento Desde ya ¿Por qué? Porque cada ser Es individual Y puede pensar O sea Cada ser Piensa individualmente O sea No puedes catalogar A todos Como un esto Como un aquello No puedes decir Ah es que se quieren Un chingo Pero no todos No se puede Esa frase no existe Esa frase es imposible De utilizar Por mera Por mera Lógica en las palabras Es como decir Que todos los civiles Son unos culeros O que todos los policías Son rateros O que todos los bomberos Son esto O que todos los doctores Son aquello O sea No puedes O que todos los estudiantes De esta carrera Son esto No puedes Y si dices Es que todos son Pero nomás algunos Entonces ya te Todos son Pero nomás algunos Este punto ya está mal Son trajes del centro Dentro del heroico Colegio militar Hay una tradición La cual consiste En que cada grado Va a poder molestar Y hasta hacer menos Al anterior Para ser más claros Los de cuarto año Pueden molestar A los de tercero Segundo y primero Los de tercero A los de segundo y primero Los de segundo A los de primero Y los de primero Deben soportar A los tres grados Pues como en la secundaria O en la prepa O sea Esto yo lo veo como Como la cadena alimenticia O sea Muchos piensan Que cuando entran A la escuela militar O a la academia De policía Piensan que te van a llevar De la manita Y a ver Venga mijo Mire Apunte ahí en el cuadro No güey Te van a A traer a zapes Y haga lagartijas Y haga sentadillas Y quémese las pinches manos Ahí en el En posición lagartija Párese en el sol Güey Y en mi academia Todos somos el mismo grado De cadete No hay mayores Ni menores Pero es que Les encargan A los de más arriba Que te den carrilla Para formar un carácter Porque imagínate Que después Un mugroso En la calle Te dice Que chingues a tu madre Que se la pelas O algo Tienes que tener El temple De ah güey Ya soporté un chingo O sea Esto para mí No es nada O sea Que te griten Y se te resbale Que se te Que te provoquen Y no pase nada Que te formen Un carácter Válgame Porque si Si no te dan Esa carrilla Explosiva Si no te Si no te dan Esa carrilla De que A ver Corrale Y haga esto Y haga aquello Y zapes Y Y Sobajaciones Realmente O sea Que te Que sepas Que no estás Hasta arriba Después te vas a Querer desquitar Güey O algo así Juan 17203 Gracias por el palo Se me hace feo ¿Qué? ¿Qué? Si lloras Si en lagartijas Más Si me ves feo Encarcelado Exacto O sea Me acuerdo que en la academia O sea Era de que Todos Todos nosotros en la academia Entramos con nuestra Educación de casa O sea O de calle O de lo que De nuestras vivencias Y precisamente Todos pasamos por ese Maltrato Porque te tienen que Moldear Güey Como plastilina Para que todos Salgamos más o menos Iguales Y todos salimos ya Con otra mentalidad Güey Con otra pinche De que Con otro Tipo de temple De que ya si llegas Y me gritas aquí Güey Yo no te voy a pegar Güey Porque yo sé que soy Superior a ti ¿Por qué? Porque lo soy Güey Porque yo pasé por eso Y tú no Y ya Por más mamón que suene Por más mamón que suene Te tienen que dar Ese pinche temple Te tienen que forjar Güey Te tienen que forjar Literalmente Entonces Tiene que Tiene que pasar eso Tiene que pasar ese maltrato Para que sepas Lo que es ser maltratado Y también tú No vuelvas a maltratar A nadie Espero que en un punto De mi vida El ejército mexicano Atrapó a Ed Staloff La única vez Que lo atraparon Cualquier cosa Me callo ¿Eh? Espero que en un punto Del video Del ejército mexicano Atrapó O sea que digan eso El vato que su mamá Lo levanta Madrazos Sierra Será un perdedor Pero será normal Pero después de la academia Se volvió Chris fucking Redfield Pues fíjate que yo me volví Muy callado O sea Yo entré ahí con mi mentalidad Como que muy Pues muy simple O sea Muy aniñada Quizá Sigo siendo muy aniñado Me vale madre No me gusta aburrirme Pero O sea Si sales con otra pinche Mentalidad De que Antes de la academia Policía O sea Ni a putazos Me metería A una casa Que se quema Ni nada así O sea Y ahorita es como que Güey Que ese tanque de gas Va a explotar Calles a la verga Y avientas el pinche Tanque de gas Por encima de la casa O sea Te forjan Literalmente Como en Warhammer Te forjan Superiores Esto no sería un problema De no ser porque Todos los regresados De aquí piensan Que afuera va a ser igual Ya que a personal De menor grado Y hasta a civiles Los quieren tratar Igual que a los grados Anteriores del heroico Colegio militar Por supuesto Eventualmente Se les pasa Pero todos los egresados Suelen actuar así No wey Este video Este video Ya con eso wey Ya Flaqueo wey Porque dijo Porque todos Los egresados Actúan Así wey No puedes Tabular algo así Wey No puede Salvo que El tipo Que hizo el video Haya ido Persona Por persona Viendo Y corroborando Que fuera así No puedes Usar ese argumento Y no puedes decir Todos Suelen Entonces Como que Afirmas Un todos Y luego Hay un A veces O tal vez Entonces Aquí Ya no hay congruencia Es como decir Más mejor No se puede Ya con esto El video Tiene Tiene mi desaprobación Un poquito Cierra Cierta 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 Leyenda Urbana Que Cierta Es cierta La leyenda Urbana Que voleaba Sus zapatos Con un Soplete Si vieron El video Que estábamos Boleando Con un Soplete Por ahí Creo que está En discord Estoy más Mejor Fusiles Para el Bando Republicano En 1936 Estalló La guerra Civil Española Enfrentando Al Bando Republicano Contra El Bando Sublevado El Bando Sublevado Contaba Con el Apoyo De Portugal La Italia Fascista Y La Alemania Nazi Mientras Que El Bando Republicano Contaba Con el Apoyo De México Y La Unión Soviética ¿Qué? Así Mientras Que El Bando Republicano Contaba Con el Apoyo De México Y La Unión Soviética No Mames Que Estuvimos Fuimos Compitas De La Unión Soviética Bueno No Fuimos Compas Directo Sino Que A Estos Güeyes Lo Estaban Atacando Y La Unión Soviética De México Los Ayudaron ¿No? O sea Fuimos Parte De Como De Los Power Rangers Ah Que Buena Que Buena Onda ¿No? Por El Saludo Si Voy a Poner Otro Emote Que Se Ha De Saludar Pero Sin La F Durante Camarada Se Muere De A De Los Tres Años Que ¿Por qué No Jugaste A Tommy Hurt Wey Carbones Cabrones Carbonizados Duró El Conflicto El Presidente Lázaro Cárdenas Además de Ayudas Económicas Y en Suministros Otorgo 20.000 Fusiles Mauser Model 1910 Además de Unos Cuantos Mondragon Siendo Posiblemente La Primera Vez Que México Intervino En Un Conflicto De Otro País Ya Vine Estamos Viendo El Es Del Ejército Mexicano Armas Para Ucrania El 24 De 2022 Rusia Invade Ucrania Comenzando La Primera Guerra En Europa Desde Las Guerras Yugoslavas Y La Mayor Crisis De Refugiados Desde La Segunda Guerra Mundial El Conflicto Actualmente Sigue En Curso El 3 De Marzo La Embajadora De Ucrania Entregó A México Una Carta De Diputados Ucranianos En La Cual Solicitaban Que México Donara Armamento Que Poseía En Sus Fuerzas Armadas Para Poder Combater Al Ejército Ruso Entre El Armamento Que Pedían Se Encontraban Armas Antitanque Armas Pequeñas Municiones Pero Creo Que No Dimos Nada Como Era De Esperarse El Gobierno Mexicano Se Negó Debido A La Política Pacifista De México Si México No Se Mete No Se Mete Venta De Terreno México Puede A Rusia En Secreto Se Planeaba Vender Un Predio De 125 Hectareas Del Campo Militar Número 1 F Oye Es Un Chingo Wey Vean Esto A La Derecha Vean Esto A La Derecha Si O sea Todo Esto O sea Esto Que Estoy Señalando Con El Mouse Es Una Cuadra Y Aquí Está Ya El Rayado Y Las Casitas Y Eso Es Toda La Zona Militar Wey Que Pedo Bueno Industria Militar Es Un Chingo Médico Ese Que Le Cae Bien A Las Potencias Antes Todo Eso Era Monte Oye Está Muy Grande El Dinero Supuestamente Sería Utilizado Para Echar A Andar A La Guardia Nacional Se Sabe Que Serían Construidos Unos Departamentos Lujosos En Este Mil Millones De Dólares Nah Wey Ya Wey Dámelos Terreno Mucha Gente Protestó Contra Esta Venta Algunos Pedían Que Se Construyera Un Parque Público Y La Unam Pidió Que La Sedena Redonara Este Terreno Pero Al Final La Venta Se Canceló Y El Terreno Siguió Bajo Control Del Ejército Bueno Al final No pasó Nada Nivel Dos Nivel Dos Militares Celosos Con Sus Uniformes Los Militares Son Muy Celosos Con Sus Uniformes Esto Se Debe Al Duro Entrenamiento Que Pasan Donde Deben Hacer Sacrificios Así Como Superar Sus Límites Físicos Y Psicológicos Es Por Eso Que Los Militares Odian Que Civiles O Policías Utilicen Sus Un Desde Desde Ya También Desmiento Este Punto Porque Porque He Conocido Muchos Militares Y Ninguno Te va A decir No Utilices Esas Botas Porque Yo Las Utilicé Y Yo Me Las Merezco Más O No Utilices Esos Guantes O No Utilices Ese Pantalón Es Una Pendejada Este Pinche Punto Es Una Completa Pendejada Realmente Hay Policías Que Andan También Y Se Refieren Al uniforme Pixeleado Hay Policías Que Traen Uniformes Pixeleados No Traen Guerreras Porque Nosotros Usamos Ropa Más Deportiva Este En Los Grupos Especiales Los Instructores Si Pueden Si Han Usado Guerreras Las Que Son Así Más Largas Que En El Ejército Pero O sea Se fue La Luz Se Nubló Se Nubló Pero Es Una Pendejada Eso De Que Es Que No Puedes Usar Mis Uniformes Porque Yo Me Los Gané Y Tú No Y La Ver Es Ropa Es Ropa Es Ropa Un policía También Se la Ganó En su Academia Si Hay Academia Porque Hay Un Lugares Donde Todavía No Hay Y Si No Pues Es Ropa Y Jamás He Conocido Un Militar Y He Interactuado Con Puedo Decir Que Cientos Jamás He Conocido Militar Que Te Diga Semejante Mamada A ver Tiempo 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 El Imperio Alemán Del Que Que No Ayudó Mano Cañón Favor Por Veracruz En la Invasión Estadounidense A Poco We Mira Estamos Ligados A Los Alemanes Que Buena Onda Solo Es Con Los Civiles Jamás Tampoco Si Yo Voy Ahorita Y Me Compro Un Pantalón Cargo Este De La Misma Calidad Que El Ejército Mexicano Tu Crees Que Un Militar Me Va A Decir O De La Guardia Eh We Quítate Ese Pantalón Porque Yo Me Lo Gané Y Tú Cállese We Cállese Obviamente No Vas A Usar El Uniforme Como Tal Porque Porque Es Usurpación De Funciones Como Si Alguien Se Disfraza De Policía Con Plaquita Y Con Chaleco Y Con Insignias Eso No Se Puede Hacer Porque Estás Infligiendo Una Ley Te Estás Identificando Como Algo Que No Eres Y Estás Cayendo En Usurpación De Funciones Como Si Me Disfrazo De Maestro Y Entro A una Escuela A dar Clases Sin Saber Nada Pero No 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 Pasa Esto No Pasa Es Una Pendejadota Informes Tocados Calzado Calzado Hasta Las Botas Todos Tenemos Que Usar Bota Táctica Una Otra Cosa Que Sea Oficial Del Ejército Marina Fuerza Aérea O Guardia Nacional Pues No Tienen Derecho A Aportar Algo Que No Se Han Ganado Aquellos Que No Han Pasado Por Todo Lo Que Ellos Si Nada Es Una Ese Punto Es Una Pendejada Ese Punto Si El Dios Está Ganando Enamérico Por Su Posición Geográfica Yo Me Sentir Orgulloso De Usar El Uniforme Pues Si Pero Por Al fin y al cabo Es ropa Osea Por ejemplo Mi pantalón Actual Del Uniforme Es Marca 5 11 Y La Puedes Comprar Nada Le Impide Por Ese A A Cualquier Primito Que Te Compras Ese Pantalón No Voy A Llegar Y Nadie Va A Llegar A 5 11 Azules Porque Yo Me Los Gané Nadie Hace Eso Nadie Ni En La Más Pendeja Caricatura Un amigo Es muy chistoso Con eso Ya que Le gusta Por Alguna Razón El Usa Tenis Sabe Que También Lleva Una K47 Que Pero Si Anda Es A Lo Que Se Refiere De 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 Un Delito Pero Con Ropa Táctica No Lo que Dice Es El Uniforme Uniforme Y El Uniforme También Requiere Insignias Que No Son Fáciles De Conseguir Hay Tiendas Que Si Te Las Venden Pero Por Ejemplo Una Placa De Policía No Cualquiera Te La Hace A Me Hicieron Dos Yo Mandé Hacer Una Con Un Compañero Porque La Mía Se Daño Para Tener Un Repuesto Música De Halo En Militar Venustiano Carranza Procuró Tener Un Suministro De Armas Y Municiones De Fabricación Nacional Bajo Su Famosa Frase Hay Que Fabricar Nuestras Propias Armas Y Municiones Si No Queremos Que Nuestros Asuntos Los Decidan Los Que Nos Las Proporcionan Esto Debido A La En Influencia Extranjera En La Revolución Mexicana Y Decir Si Entregaban Armas O No Y Bajo Que Condiciones Fue Así Como El 16 De Octubre De 1916 Nacía La Industria Militar Mexicana Misma Que Desde Hace 100 Años Se Ha Encargado De Suministrar Demuniciones Y Armas Como Fusiles De Asalto O Francotirador Al Ejército Y Fuerza Aérea Mexicana Y En Tiempos Más Recientes Ha Fabricado Vehículos Como El DN-11 Ese Es El Video De Hoy Vamos A ver Los Tres Videos Son Tres Monopolio De Armas En 1972 Se Procuró La Ley Federal De Armas De Fuego Y Explosivos La Cual Además De Determinar Que Armas Pueden Poseer Los Civiles Y Cuales Osea Tiempo Tiempo Esto Más Bien Es Una Crítica A La Edición Osea El Quiso Buscar Una Foto De Armas Armas Porque Agarro Esta Imagen Osea Esas No Son Armas Mexicanas Son Armas Osea Aquí Hay Una Spas 12 Una R15 Una No alcanzo A ver Pito Este Este Es De La Ay Se Me Fue El Nombre Bueno Chingar A su Madre Este Esta Es Una Colt Y Un Revolver Que Tampoco Lo Identifico Bien Osea No Me Agarro La Imagen Más Fea Armas Listo Listo Wey En Cero Coma Esto Es Más Bien Una Crítica A la Edición Pero Vamos A seguirle Full HD Este Arma Echa Por Mexicanos Para Mexicanos El FX 05 Así Es Además De Que Son Las Son Las Decomisadas Al Narco Es Una Colt Esta Es Una Colt Es Que Es Que La Parte De Enfrente Si Parece Una Colt Pero Pero Se ve Muy Delgadita O sea Se ve Como Que Muy O sea Vean La Colt La Colt Es Así Recta Y Esta Se ve Como Que Si Fuera De 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 Así Y Y Se Fue Haciendo Más Más Finita O sea Puede Que Sea Una Colt Pero A lo Mejor Es Una Variante De La Colt ¿Saben ¿Saben Que Falta Hacer Un Video De La Colt Y Todas Sus Variantes Que Todas Son Ah No Mira Si Que Variantes De La Colt A lo Mejor Es El Ángulo De La Imagen No Si Es Una Colt Es Que Por Eso Dije Es Una Colt Pero Se Me Hacía Muy Raro Que Se Viera Así Como Que Cada Vez Más Finita Pero Parece Que Si Era Un Efecto Óptico Además De Determinar Que Armas Pueden Poseer Los Civiles Y Cuales Se Reservan Para El Ejército El Angulo Determinó Que Además De La Secretaria De La Defensa Nacional Nadie Puede Fabricar Y Vender Armas Y Municiones De Esta Manera Compañías Como Mendoza Y Trejo Dejaron De Fabricar Armas Así Como Venderlas Teniendo La Sedena Un Monopolio Pues Solo Esta Podía Comerciar Y Fabricar Armas Esto Cambió En La Década De Los 90 Cuando A Mendoza Se Le Autorizó Fabricar Rifles Para Civiles Y Armas Para La Policía Y El Ejército Y En 2010 Trejo Volvió A Fabricar Pistolas Entonces Ya no es Un Monopolio Exposiciones Y Desfiles Las Fuerzas Armadas Suelen Realizar Exposiciones A Lo Largo Y Ancho Del País Estas Son Llamadas La Gran Fuerza De México En Ellas Podemos Observar Las Armas Y Equipo Que Yo una vez fui a una de esas exposiciones Podemos Y si están muy bien hechas Muy muy bien hechas Ahí tengo las fotos de hecho Aquí en la galería De las armas Tomé foto de las armas Más que nada Pero Pero así ya lo dejé Después las busco Y voy a Sale una foto acá Mía Grande Que Realizan Cada Año Voluntarios Para Ucrania Ojo Vámonos Ucrania Muchos mexicanos Han ido Como voluntarios A combatir Contra las Fuerzas Rusas En Ucrania Quizá El caso Más Conocido Sea El De Luis Un Ex Militar Que De Combatir Narcotraficantes En México Ahora Se Encuentra Combatiendo En Ucrania Se Supone Que En Desfiles Ponen Muchos Soldados Mujeres Para Despistar Porque Casi No Hay Si Y hasta Eso Casi No Hay Pero También Casi No Hay Porque Mucha Gente Muchas Mujeres No Quieren Ser Militar Antes Antes Era Más Porque Te daban Patras Por ser Mujer Por las Pruebas Físicas Porque Si Un Hombre Es Más Fuerte Que Una Mujer Genéticamente Y A Menos De Que La Mujer Se Prepare Físicamente Y Se Y Se Entre En Ese Objetivo No Va A Superar La Fuerza De Muchos Hombres Entonces Por eso Mismo Les Daban Para Atrás Pero Ahorita Ya Más Bien Es Porque Pues Pues No Quieren O sea No No Es Como Que Muchas Mujeres Digan Ah Yo Quiero Ser Soldado No En realidad No Y Pues ¿Quién Para Que Nos Vayamos A Ucrania No Bueno La Neta No Te Dan Nada Yo Pensé Que Te Daban Algo No Te Dan Nada Más Que Una Patada En La Cola Y Tienes Que Apagar Tú El viaje De Lo que Me Acuerdo Estaba Chido Yo fui Una Una A Los 8 9 Años Ya No Las Hicieron En Monterrey En El Ejército No Hay Tantas Pero En La Marina Ahí Si Hay Muchas Más Recuerden Que Las Pruebas Físicas Son Un Infierno Pregúntenle Al Y La Prueba Física Que Todos Los Demás No La Pasaste Bye Así Es Sencillo Entonces Era un Índice De Reprobación De Mujeres Muy Muy Alto Vídeos Antiguos En Las Redes Sociales De La Secretaria De La Defensa Nacional Encontramos Vídeos Antiguos Del Ejército Y Fuerza Aérea Desde Desfiles Entrenamientos Plan DN3 Exposiciones Todos De Hasta La Actualidad Que Buena Onda Llevan Un Buen Registro No Mientras No Curra Anteriormente La Secretaria De La Defensa Nacional Y La Secretaria De Marina Ponían Comerciales En Televisión Abierta Para Convencer A Más Jóvenes A Formar Parte De Sus Filas Ya Sea En Un Cuartel O En Un Plantel Militar Actualmente Creo Que Esto Ya Se De De Hacer Enlístate Puto O Eres Gay Ya Bueno Sube Sube Un Chingo El Rating De Cadetes Mudanza 22 Zona Militar Antes Del 2010 La 22 Zona Militar Se Encontraba En La Ciudad De Toluca En El Estado De México Pero El Crecimiento Exponencial De La Ciudad Acabó Haciendo Que Esta Quedara Rodeada Por La Misma Siendo Inadecuada Para Las Actividades Del Ejército Es Por Eso Que La Zona Terminó Siendo Trasladada Al Municipio De Tenango Del En En El Ruedo Conejo Militar Hay Pruebas Exclusivas Para Mujeres Porque No Pueden Hacer Lo Mismo Que Hace Un Cabrón La mayoría Este Fíjate Que En Eso Yo Tengo Un Pero Si Buscamos Tanta Igualdad Porque Para Las Mujeres Se Les Da Una Preferencia En Las Pruebas Físicas Y Esto Es En La Policía En El Ejército Y En Los Bomberos Porque Ponle Que Y Esto Esto No Pasa Esta Prueba No Esta Me La Va Inventar Imaginen Que Para Ser Policía Militar Bombero Lo Que Tu Quieras Te Piden Hacer Diez Repeticiones De Peso Muerto Es Un Ejemplo Esa Prueba No Existe Diez Repeticiones De Peso Muerto Con 120 Kilos Para Que Para Saber Si Poder Levantar Una Persona Y Todo Su Equipo Y Moverla Ok Y La mayoría Si Lo Logra Y Las Mujeres Pues No Es Mucho Peso Pero Y A Las Mujeres Les Ponen La Prueba De Hacer Esa Misma Prueba De Diez Repeticiones Peso Muerto Con Digamos 80 Kilos Ok Y La Pasan Y Hay Un Gran Índice De Aprobación Aunque Algunas Reprueban Ahora Vayamos A La Compañero Es Herido O Tiene Que Sacar Alguien De Un Incendio O Tienes Que Bajar Alguien De Un Cerro Yo He Bajado Gente Con El Chaleco Puesto Gente Obesa Que Me Las Tengo Que Echar Así Como Costal De Papas Y Pasar Por Algún Pinchelado Ocurre Esa Situación Y Carlos De Fail Uno Gracias Por El Palo Ocurre Esa Situación Y Realmente No Y No Van A Poder Osea Porque La Prueba Te Ponen Algo Más Débil Si En La Vida Real No Es Así A mi Se Me Hace Muy Tonto Prefiero Que Haya Un Índice De Reprobados Mayor Y Que Puedas Volver Intentarlo Después Que En Las Calles Chale We Me Voy Enlistar Porque No Soy Gay Que Les Pregunten Que Les Peguen Menos A Los Que Usen Pruebas Especiales Que Les Paguen Menos Solo Hacen Que No Se Esfuercen E Incluso Demerita Lo Que Una Chica Con Participo Con 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 Preparación Puede Hacer Exacto Osea Que Entre Una Chica Que Quiera Ser Soldado De Verdad Que La Morra Se Entrenó Que Le Echa Ganas A La Academia Va A Agarrar La Prueba Y Va A Decir Y Esta Madre Que No Es Que Tu Prueba Es Correr Un Kilómetro Y Por Que Los Hombres Tienen Que Correr Tres Que Crees Que No Puedo Yo Me Encabronaría Que No Me Estás Viendo Que Estoy Preparado Que Estoy Fuerte Que Estoy Fuerta No Se Y Eso Es Denigrar Tus Capacidades Exacto Como Andaste Usted Lo Dijo A Mi También Me Rebotaron En Psicología Por Insomnio Verga Que Feo Chale Changos Música De Geilo En Video De A Al Parecer Los Militares Son Fans De Geilo En Un Video Sobre El Traslado Del Águila Real La Sedena Se Le Ocurrió Poner De Fondo Una Melodía Del Juego Pensando Que Nadie Se Daría Cuenta Pero Fue Todo Lo Contrario Tanto Así Que La Sedena Borro El Clip De Sus Redes Sociales Pero Actualmente Está En Youtube Y Cualquiera Puede Verlo Y Claro Que Lo Será 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 Esto No Creo Que Sea Este Bueno Pero A ver Tiempo Dijo Que Era De Traslado De Águila Real Es Este Es Este También Esa Rolón Eh Que Pedo Son Los Dos Osea Como Que Este Fue El Primero Este Fue El Que Borraron Y Vieron Que La Gente Lo Cotorreó Y Subieron Ese es El Canal Oficial De La Sedena Sedena MX Es El Canal Oficial De La Sedena Entonces Ya Después A lo Mejor Hicieron Otro Como Que Para Cotorrearla Master Eagle Con eso Se reclutan Más Gente A ver Este A ver Si no Me salta Copyright Centra De Este Rolón Eh Oficial Pooh Prales Annoy Cotorrela ¡Qué rolón, eh! ¡Qué rolón! ¡Díselo a los narcos! ¡Ay, cosa de su madre! ¡Qué buena rola, eh! Ese era un logo Autobot Novi Me dieron ganas de listar A ver, a ver ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer un edit, güey Voy a hacer un edit un día de estos De la Sedena con música de Halo Porque yo hubiera puesto otra rola Esa es la del final de Halo 3 Bueno, al rato, al rato Después sí me salta copyright y me silencia En esta parte del directo y no lo puedo resumir Eh, cierra ¿Sería preocupante para vos Si alguien entre los civiles organiza y resucita A WFNSS Para cazar y matar narcos? No, realmente no A mí me hacen exámenes médicos en agosto Hijo de su madre, tiene sida, Andy Banda, me dieron ganas de listarme Ah, lo del logo no lo vi Pero pues sí, uno Ha de personalizar sus aviones Helicópteros con calcomanía Si le dan permiso, ¿no? Ayuda a Estados Unidos Imagina un marino Diciendo en superior Díselo al narco Alcatrina Vicente Fox A la cámara Solo el 1% lo logra Solo el 1% logra Logra saber ¿Cuál es cuál? A la cámara le dio gay Sí, sí, sí Ahí está Ah, cabrón Hola, licenciados Buenas tardes Ahí está Listo Ah, maldición Está difícil Los blancos son los mexicanos Ah, la neta Así como que A ver, esos no se ven tan fuertes Se ve que Se ve que Se ve que yo sí les gano Pero acá es mi tío, güey Acá todo jorobadillo Sin ganas de Sin ganas de nada Con el uniforme puesto Muy de agüeo O sea Vean la energía Que refleja este mono Y vean la energía Que refleja este mono Como que no, güey O sea, como que Sí me da vergüenza Va por territorio Estadounidense Desde la guerra Bueno A lo mejor era Un mal día para ellos ¿No? O sea, estaban cansados Con ese país En 1846 El gordimamado Los de aquí cerca Son de México Los de hasta atrás Son yankees Vetera Eh Baterrados Baterrados Museo militar de aviación Que es Baterrados Si pensabas que esto Solo pasaba en Europa O Estados Unidos Has vivido una mentira Toda tu vida La secretaría de la defensa Ah, está bonito Está bonito El museo de War Thunder Está bonito El trueno guerra Mira, este es el Este es el que te dan De tier 1 Y luego sigue este Y el bombardero El segundo bombardeo Que desbloqueas Con la URSA Museo de aviación Abierto junto Con el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles Cuenta con varias aeronaves Que han servido A la fuerza aérea A lo largo de más De 100 años Que buena onda No, está muy bonito Anuncios No, anuncios No esperamos No hay bronca O no O que me valga madre O que me valga madre Al parecer Solo tuvo anuncios Uno de ustedes Yo no escuché El patrocinio De trueno guerra No, no No, no No se han patrocinado Que no War Thunder Usa planos reales Según yo Sí, eh Ah, no mames Si le salieron anuncios A todos, güey No, ni modo Ni modo A desembolsar sub Ni modo, gente Y eso que los quité ¿En dónde están? Yo en mi casa Yo aquí estoy Era a la 1.37 Pero me sale Que estamos en 1.22, güey A mí no Al tapiagano Les salieron, eh Bueno, pues me esperaré O sea, no pasa nada, ¿no? Ah, no mames En el fiasco Del aeropuerto de AMLO ¿A poco es en ese? Aeropuerto Felipe Ángeles Ah, mira Ah, mira Si es este Si es este, güey Y si se hizo al final El aeropuerto o no O no O sea, si, si Este es un render Este es un renderizado O es el aeropuerto Como es Ah, no creo que sea Como es Realmente Ah, este es un render Ah, como debería ser Como es No mames Ah, cabrón El AMLO Con casco de Inge Simón Ya fui O sea, si ya lo voy a terminar Güey, o sea, no mames Como debía ser Vamos a comparar mejor Estas dos imágenes Tan bonitas Que nos dejó Uy, este es de Facebook Ya no tengo Facebook No, no, no No, no, no Abrir imagen Listo Como debería haber sido Como fue No mames, eh No mames Me da hasta vergüenza Aquí también se mamaron Pusieron que Acá No es concreto Es como Cuarzo, güey O sea, como Como losa Lo que está En el aeropuerto O sea, no Eso no es tonto Acá sí es concreto Nada, güey Este ¿De qué me perdí? Estábamos Este Viendo que El museo de De la fuerza aérea Está en el nuevo Aeropuerto Que hizo López Obrador Y yo no sabía Si ya lo habían terminado Siquiera Prohibido exportar armas ¿Te has preguntado Alguna vez Por qué México Nunca vendió armas Como el FX O el vehículo táctico De N11 A los demás países? Bueno En la década De los 50 El gobierno Impuso una ley Que prohíbe La exportación De inst Está bien solo La verga Este Sega Se lo que hace leer tu nombre Sega 009 Gracias por el fallout Instrumentos de guerra Ya fueran armas cortas Vehículos y municiones Es por eso que México Y la Sedena No exportan nada Que sea considerado Como de guerra Que no estamos en fallout shelter No ya cambié la categoría Si te sigue saliendo eso Es porque no ha refrescado Pues si Hasta que no refresques Pues sus mismas leyes Se lo prohíben Más vacío que las alas De La incondicional La incondicional El mítico video De Luis Miguel Grabado en el heroico Colegio militar Y la base aérea De Santa Lucía Este video fue autorizado Por el secretario De la defensa nacional Antonio Riviello Bazán Quien consideró Que serviría Para que más jóvenes Ingresarán al ejército Algo que se ocurrió Uno de los problemas Para grabar este video Fue que se le pidió A Luis Miguel Cumplir con todas Las reglas Del heroico Colegio militar Entre ellas El corte de cabello Al final este aceptó Ya que se le dejó Conservar Un corte del mismo Para futuros conciertos Además que el cantante Tuvo que tomar Una semana De entrenamiento militar Supervisado Por el cadete Teño La escena del F5 Fue realizada Por un piloto De la Sedena Y no por Luismi El video fue todo Un éxito Y sirvió Para mejorar La imagen del ejército Además de aumentar El número de aspirantes Al heroico Colegio militar Muy interesante La primera parte No le voy a dejar Like Porque la cagó Con dos puntos O sea la cagó Y la cagó grande No la cagó chiquito Etiquetó a los cadetes De una manera muy culera Y a los militares Con lo de los uniformes O sea se me hizo una tontería Esos dos puntos Y por eso Lo siento carnal No te dejo tu like Pero me entretuvo Mucho tu video Son tres partes Vamos la primera Cantante y militar Ese güey es mi ídolo A ver esta es la parte dos El iceberg del ejército mexicano Parte dos Este dura Dura poquito menos Vamos a verlo una vez No Ah mira Son cuatro Uy vamos Pícale play En los cuarteles Escuchando a Luismi Los fines de semana El cierra Ese es el César El César De lo militar Él le sabe Lo que es bueno Y lo malo Exacto De puro investigar A ver la intro Me brinco la intro Está muy largo eh Este video Sedena no suministra equipo Uy empezamos Si piensas ingresar al ejército Es mejor que vayas ahorrando Debido a que la Sedena No suministra todo el equipo A sus soldados A ver tiempo 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 Aquí voy a hacer un paréntesis eh Lo que están obligados A administrarte Es chaleco Casco Arma Cargadores Munición Uniforme Botas Creo que solo dos cambios Y ya Y fornitura creo O no es si te ponen En el de tirantes Pero en lo que Ya si tú quieres Que mochila Y que una máscara de gas Y lo que sea Que no te corresponde A tus funciones No Si tú ya te vuelves Parte de un grupo especial Ahí si te lo van a Proporcionar Pero no te van a Traer super bonito Y guapo Solo te dan lo esencial Pues como en todo lugar O sea Porque Y esto Estos Y eso se los digo Porque también aquí La policía pasa Te dan lo esencial O sea No nos van a dar A todos Una super mochila Y un super Y un super cosa Agente escala No Agente Escalata Gracias por el follow No te van a dar El mejor equipo O sea Te van a dar Tu chaleco Aquí por ejemplo Me dan mi chaleco Mi arma Mis balas Mis cargadores Mi fornitura Funda Portaesposas Este Pero Pero Mis uniformes Mis botas Etcétera Pero si yo quiero Una lámpara Me la tengo que comprar Yo Aquí no te dan Tu linterna Si yo quiero Traer también Un bastón Te dan tu PR24 Tu macana Por decirle alguna palabra Este Pero si tú quieres Una más chingona Tú te la tienes que comprar Si tú quieres Una mochila Para cargar tus cosas Tú te la tienes que comprar ¿Por qué? Porque anteriormente Y ya ha pasado En todas las corporaciones Que las venden Que Estoy seguro Que al principio Te traían mucho más chible De que Ah pues Tenga sus mochilas Tenga su esto Tenga su aquello Y lo vendían Y por eso Ya Ya no más te dan Lo esencial Portaesposas Machista Desde luego No son la LSS Esa madre Eh Ya le bajaron Un chingo de vida Al drondo dogma Fíjate que si Ya está tasajeadón Si quieres personalizar Ah Si quieres personalizar Tu arma Pues claro Que tienes que comprar Tus dos componentes Y ahí yo le puse play Sino que estos Lo deben comprar Ellos mismos En su mayoría En tiendas Afuera de los batallones Cosas como los parches De la región El grado Y el nombre O el forro del casco Deben Los parches De la región Eso sí Creo que sí Está mal Que te los deberían dar O sea Por ejemplo Mis camisas Ya vienen con los parches O te los dan Para que tú los cosas El forro del casco Ese yo creo que sí Puede que sí Te lo deberían dar Porque el casco Te protege Pero un casco Brilla Entonces el forro Es para protegerte De que te disparen Por un reflejo Entonces ahí sí Como que Como que sí Eso sí Te lo deberían dar Yo pensé Que diría Cosas como Mochilas O como que Una piernera Más chingona Ahí sí Qué mal pedo Ahí Qué mal pedo Te imaginas Las insignias Las debes Mandar a hacer Por cierto ¿A poco? ¿A poco? La marina Tiene literalmente Una tienda Donde venden Sus uniformes Y sus cosas Nomás de verlos Te da roña De lo caro Que se ven Es que sí Son caros Mi puro pantalón Este Se lo voy a decir En pesos mexicanos Los pantalones De aquí Del uniforme Son marca Vamos a buscar Los uniformes De aquí De la policía Son 511 Pantalón 511 Policía A ver No sé A ver Qué me sale Este Hay unos Muy baratos Nosotros Traemos De este No De este No De este No Traemos Como de este Un pantalón Mío Vale 1200 1100 Pesos El pantalón Ahora Camisa Aquí Ahí lo escribí mal Camisa 511 Policía Nuestras Camisas Andale Mi camisa Vale 1600 Pesos O sea Ya con eso Por uniforme Si nos dan Buenos uniformes Aunque este Último Es de otra Marca Y está Medio Piratita Pero Son contratos Que se hacen Por fuera Vete a la verga Con eso Me compro El Game Pass Pero te la Debes ganar O apañas Se pueden Comprar Las insignias De rango Es que Las insignias Que se Venden Son repuestos O sea Por ejemplo Yo les decía Que en mi uniforme Yo debería tener Unas insignias En los hombros De policía Policía Raso Por decirlo así Policía Policía Pero ya se me han perdido Un chingo Porque puse los chingadasos Arrestar gente Y por eso Las venden Para que tengas repuestos Porque las primeras Te las dan Y ya Ya si Ya si las pierdes Por pendejo Pues ya Cómprate unas Entonces por eso Las venden Pero de que Tú te compres El rango Es ilegal Es ilegal Si pasa Si pasa En todas las corporaciones Que la gente Compra rangos Pero si eso Te referías Pero es ilegal Pero de que Pero también Si yo compro Una insignia Que no me corresponde Y me la pongo O sea A los 10 segundos Que me vea mi jefe Va a decir Y esa madre ¿Por qué la traes puesta? Quítate la y vas Para el bote O sea Nadie haría eso En su sano juicio No puedes ponerte Un rango Y que todos ya se lo crean No, no, no No, no, no Eso es muy de caricatura O mejor dicho Chingaste Vete a la ver Civiles versus militares Esto ya es algo lamentable En más de una ocasión Los civiles De varios poblados Han corrido Golpeado Y desarmado A los militares Con el objetivo De que estos No entren al pueblo Desafortunadamente Los militares No pueden hacer nada Porque sería considerado Un abuso de fuerza Y esto ocurre En su mayoría En lugares controlados Por el crimen organizado Lamentablemente Si pasa La ignorancia En México Ya tiene muchos Cerebros podridos Ay no Que no entren Porque nos van a quitar A Joaquín Que vende mota Y nos compra La despensa Ay no O sea Por un ejemplo Y a veces Por pura ignorancia La gente se pone Al pedo Con los militares Y es lo que les digo Los militares No están entrenados Para esta clase De cosas De personas agresivas Así de tú por tú De que Eh chinga tu madre Y tú como policía Calladito Venga pa' acá mijo Vámonos para el bote Ellos tampoco saben Hacer nuestra papelería En caso de arrestar a alguien Entonces Para eso sí Para eso Más bien estamos nosotros Y a lo mejor Haría falta Capacitar a los militares En ese aspecto De que puedan hacer un arresto Tengan cuidado Al hacerlo Arresten a la gente La lleven a la comandante Ya nos ha pasado antes Que han llegado militares Que sí son rifados Que aún sin Que hayan sido capacitados Para eso Se lo avientan ¿Qué pedo Y te da aquí? Bienvenido Ha habido militares Que se la rifan Arrestando a alguien Sin nulo conocimiento De cómo se arresta a alguien Este Lo llevan a la comandancia Y ahí llegan Y te dicen Oiga O sea Yo estaba ya Haciendo un reporte Y me dice Oiga oficial Este traigo a este güey Porque se nos puso al pedo En un ran revisión Entonces Pues Era hablarles a ustedes Y esperarlos O arrestarlos A ver cómo Entonces lo arrestamos nosotros Traen esposas algunos Y ya llegó Y me dijo La cámara Gracias Gracias Ya llegó Y nos dijo a mí A mi compañero Oiga Nos Nos ayudan a hacer el reporte O que se tiene que hacer Claro que sí güey Venga pa' acá Mira aquí va esto Aquí va esto Aquí va esto Antes eran mucho más sencillos Los reportes Este ya se van Con el conocimiento Y ya se van pues Ya con el trabajo Bien hecho ¿No? Por curiosidad Un civil puede arrestar Si el mismo artículo Bueno en México El mismo artículo 16 Que profana Que profesa Todo el mundo De No puedes revisarme Entre mis cosas Pertenencias Etcétera Etcétera Ese Ojo Pérate Pérate Se me cayó el directo Ojo Ojo Hola 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 Tuve un bajón ahí Feo de De conexión No Todo bien Que raro A ver Déjenme reinicio El chat De aquí De mi teléfono Si te escuchas Todo bien Es que miren Acá en el teléfono No existo Hola mundo Me está conectando O sea Como si el teléfono No tuviera conexión Que raro Bueno Este Que raro Que raro Lo voy a reiniciar Si 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 Este El mismo artículo 16 Que protege a la gente De no ser Revisada Sin razón Es el mismo Que menciona Que cualquier ciudadano Puede realizar Un arresto civil Siempre y cuando Siempre y cuando Entregue a la persona A las autoridades Más cercanas Inmediatamente O sea Aunque O sea Arrestas a alguien Por entrar a tu casa O porque estaba Haciendo algo mal En la calle Lo arrestas O sea Lo amarras Con lo que sea O lo detienes Con tu fuerza bruta Porque obviamente Vas al gimnasio ¿Verdad? Le hablas a la policía En chinga O si pasa un policía Aunque sea policía vial Aunque sean militares Son la autoridad Ayúdenme aquí Y ellos ya solicitarán Por radio Ya solicitarán por radio Que acerque la La autoridad correspondiente En ese caso Nosotros Yo te veo bien En mi pantalla La amarras con un cordón Si nos han entregado Rateros amarrados Que Que también Si arrestan a alguien No le peguen Porque se van a meter En un pedo ¿Por qué? Porque si ya estaba arrestado ¿Por qué lo golpe? Si ya está Amarrado y así ¿Por qué le sigues pegando? Si ya está Si ya no se Si los golpes No son necesarios Para lograr Una sujeción A lo mejor Durante el arresto Sí Pero ya arrestado Y si le sigues pegando Ahí tú Te estás metiendo En un pedo Que la persona me robó Ya sé güey Pero tú estás Presumiendo Tú estás exhibiendo Que lo sigues golpeando Y eso también está mal Entonces No les peguen ¿No? Vamos a ver Voy a estar Moviendo A la Guardia Nacional ¿Qué? Esto ocurrió En el estado De Coahuila Cuando la Guardia Nacional Se detuvo en un oxo Y un elemento Se bajó a comprar Pero de repente Partieron Olvidando Que su compañero Seguía abajo Ya hasta más tarde Que se acordaron Y regresaron Por él No mames Ya el chat Ya jaló No mames La legítima defensa Tiene un límite Y solo la puede usar En caso de ser necesario Exacto Güey Pobrecito Güey Perfectamente Podría ser yo A ver La cámara anda Medio Hace que está sucia Aquí tengo una servilleta Por eso se está desenfocando A cada rato Ah miren Exacto Eso era Pobrecito Güey Guerra desde antes Del 2006 Quizá para muchos El 2006 Fue el año En el que los militares Salieron a las calles Pero lo cierto Es que Era Duy Era Duy Antes estos Ya se encontraban Ayudando a combatir Al narcotráfico Por ejemplo Desde los años 70 El ejército Ayudó a destruir Varios plantillos De marihuana En noviembre de 2002 El fundador de los Zetas Fue abatido por el ejército Y en 2004 El presidente Fox Envió al ejército A patrullar a Reynosa Mira que loco eh Desde antes En donde yo vivo Vale Les vale la autoridad Y si atrapan a alguien Lo linchan Es lo malo Que también eso Pues así como Hay inocentes en prisión Han linchado a gente inocente ¿No? Y yo preferiría Que esa persona pague Tanto monetaria Como con castigo físico En la tierra Antes de que Pues lo maten ¿No? Yo me imagino Al guardia civil Poniendo Ponderando mierda Me olvidé del radio En el vehículo No mames Güey Que feo Por eso siempre hay que Cargar el radio consigo Si tienes O pide retirar militares A veces por grupo Nomás traen algunos Y ahorita no traigo El 12 de abril de 2022 La ONU pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador Retirar a los militares De las calles Ya que se consideraba Como un fracaso La guerra contra las drogas Además de la enorme cantidad De denuncias Por violación De los derechos humanos Y desapariciones forzadas Obviamente Anglo se negó A regresar al ejército A los cuarteles Nada La ONU ¿Qué va a andar diciendo? La ONU ¿Qué va a andar? Si esos güeyes No hacen nada ¿Qué va a andar diciendo? Ay no hagas esto Porque no ¿Qué es eso güey? Es como si llega Tu primito de 11 años Y tú estás haciendo Un trabajo De ingeniería bioquímica Y te dice No hagas eso Porque eso no sirve Cállese güey Cállese Le digo que ella A la cámara Otra vez Ya sé por qué Hola Ahora sí ya Ahora sí ya Con razón güey Ya Ya se acostumbró Este son La ONU Ni detener a Rusia Puede Son los que cubren Los crímenes de guerra De Estados Unidos Prende la luz Está prendida Es una cámara De la ONU No sirve La ONU Es la sirvienta De Estados Unidos Tradewinds Tradewinds ¿Qué es eso? Desde el año 2014 México participa En los ejercicios Tradewinds Y este año 2022 Nuestro país Ha sido elegido Como sede Específicamente Las costas De Quintana Roo Por lo que Del 7 al 21 De mayo Buques y tropas Extranjeras De 22 países Ingresarán Al territorio Nacional Con el objetivo De mejorar La seguridad En el Caribe Siendo la primera Vez que México Participa en ejercicios De este tipo Oye que buena onda Una retroalimentación Muy grande ¿No? Guerra contra el Narcotráfico La llamada guerra Contra el narcotráfico Inició el 11 de diciembre De 2006 Cuando el presidente Felipe Calderón Anunció el llamado Operativo Conjunto Michoacán En el cual envió 6500 soldados A combatir A los carteles Que residían ahí Y desde entonces Las fuerzas armadas Han tenido participación En las tareas De seguridad pública A fin De acabar Con la violencia En México No obstante Resultó todo lo contrario Pues la violencia En el país Aumentó a niveles Muy altos Además de que lugares Como Ciudad Juárez Celaya o Reynosa Han entrado En las 10 ciudades Más peligrosas Del mundo Sin contar Al aumento De desplazados Así como de carteles En casi todo El territorio nacional Se parece a Fidel Pero si tienes razón La guerra no va No va Para adelante Ni para atrás Es que lamentablemente Lamentablemente En un principio Lamentablemente Para las drogas Falta educación Güey Y no me refiero A la escuela Sino que México Es un país Ignorante O sea La gente La gente O sea La gente Se compra Sus 50 pesos De marihuana ¿No? De mota O de coca De lo que quieran ¿No? Y dicen Pues si yo no O sea Frase Frase típica De algún güey Que yo agarre Drogándose Este Es que no le hago Daño a nadie A ver A ver Y yo siempre Les hago Esta comparativa Muy buena Comparativa Cuando quieras Enseñarle a alguien El daño Que hacen las drogas No a su sistema Ni a su salud Eso me vale Madre Sino que miren Este Tu consumes drogas Si Si Pero no le hago Daño a nadie Ah ok Que bueno Comparto tu idea Yo consumo Pornografía infantil Pero no le hago Daño a nadie Verdad Que hay como que Hay un pinche Cortocircuito Ah cabrón Pero no güey Eso está mal Pero por qué Si yo no la produzco Yo solo la consumo Pero es que gente Sale lastimada Por Consumir eso Ah Si es cierto Verdad Pendejo Verdad Verdad Y así ya Ya los haces entender O sea Porque muchos piensan Mucha gente piensa También que se compra Su droga Ah bueno Me la fumo Y no le hice daño A nadie No Ese dinero Se destina A trata de blancas A extorsiones Casas de seguridad A secuestros No crean que nomás Es un granjero Es que muchos Me imaginan así Que es un granjerito Sembrando droga Que le llegan Esos 50 pesos No O sea El dinero de las drogas Financia Todo lo malo Que está pasando En México Y la neta La gente No se da cuenta O sea Dicen Yo no le hago Daño a nadie Ah no pendejo O sea Alguien que consume Este Contenido para adultos De niños Le hace daño a alguien Pues si Pero el no está Haciéndole nada O sea El nomás lo consume Pero es que alguien sale dañado Porque eso exista Exacto pendejo Exacto paz Alguien que consume drogas De manera ilegal Tiene Y escuchenme bien Tiene prohibido Quejarse De la inseguridad En México Porque Esa persona La está financiando Es ignorante Si es ignorante Porque no lo sabe Hasta que se lo expliques Con manzanitas Pero una persona Que consume drogas No puede quejarse De que en México Hay violencia Porque el la está pagando Punto wey Y chain my mind Wey Y el que tenga Un argumento diferente Que se quite la camisa Para agarrarnos A putazos Si legalizan la droga Habría menos daños No creo Porque no es No es la marihuana Ya lo que O sea Es el cristal El LSD La cocaína La heroína La heroína Es muy cabrona Hay mucha heroína Ahorita en México La marihuana Nos vale pito Wey O sea Neta Esa madre Ya X Wey X Las otras drogas Dejan mucho más dinero Wey Entonces Y esas son drogas Que no puedes legalizar Wey Porque sabes Que es algo Que te corro el cerebro O sea No es como la marihuana Que te deja pendejo Así como lo adriera el alcohol En exceso Es Entonces O sea No puedes No puedes Legalizar La cocaína Porque es algo Que quema tu sistema Que quema tu nariz Que quema tu tejido Que corroe Porque tiene ácido Mucho menos el cristal Y mucho menos la heroína La marihuana No es legal No wey ¿Dónde? Está pendejo Mijo No Es legal Portar Escuchenme bien 5 gramos 5 gramos Aquí le voy a poner un ejemplo Con una servilleta Es algo así Es algo así Esto Esto se hizo Lo de los 5 gramos Este Se hizo Se hizo Porque en los operativos Mochila en las escuelas Pues era muy común De que aventaran Toda la marihuana Para todos lados Le cayera otra mochila Y eh wey Aquí traes esto Pero no es mío O sea Le cayó Literalmente le cayó dentro Y 5 gramos Y eso se me hace mucho Se me hace mucho Se me hace que es algo así O sea O sea Vean esto Esto no te da para un cigarro Ni a putazos Y es para eso Como que para decir Ah traes las sobras Pero se ve que tú no consumiste O no consumías O algo así Por eso se hizo eso Pero no es legal Y consumir en lugares públicos Menos No puede ser legal La marihuana Porque Su única manera De obtención Es mediante El narcotráfico O sea También se me hace Pendejo eso O sea Que dicen Es legal Es legal Traer 5 gramos Pero es ilegal Comprársela al narco O sea En mi cabeza Ese es ilegal Y punto O sea Todo wey A la verga Preferiría Que le hicieran Preferiría Que hicieran legal La marihuana En cuestiones Medicinales Pero el problema Es que Cuanta gente En Estados Unidos No finge una enfermedad Por eso Entonces también Sería un puto Una pendejada Porque Porque falta educación Wey Porque falta Para acabar con la ignorancia Hay que matar a los ignorantes Vamos a seguir con el video La Secretaría De la Defensa Nacional También se encargaba De la Marina Armada De México Pero fue hasta 1944 Cuando el presidente Manuel Ávila Camacho Decidió separar A ambas instituciones Por lo que se creó La Secretaría De Marina Quitándole a la Sedena El control De la Marina No es que si tienen Para pagar los impuestos Festa heroica De Veracruz En 1914 En plena revolución Y tras un tenso momento En las relaciones Con Estados Unidos La mañana Del 21 de abril La Marina Estadounidense Bombardea El puerto De Veracruz Y posteriormente Desembarcan tropas Para ocupar la ciudad En este acto Los cadetes De la escuela naval Tomaron las armas Para defender la ciudad El más destacado Fue el teniente José Azuet Abad Quien tomó Una ametralladora Para enfrentar Al ejército Estadounidense Hoy en día Hay una placa Conmemorativa En el lugar Donde cayó En combate Ojo No mames Que huevotes Todos ustedes Contra mi solo Ascenso a heridos Durante el sexenio De Felip Yo con dos ventanas De cristal En mi casa No Si matas A los ignorantes Nos quedamos Sin mano de obra Tantas pinches cosas Tenías que decir La verdad Comparto tu ideología Y con el inicio De la guerra Contra el narcotráfico Y posiblemente Con el fin De motivar Al ejército A pelear A los que resultarán Heridos En algún enfrentamiento Se les subía de rango Para que me entiendan Si un cabo Era herido Instantáneamente Este ahora Era un sargento primero Claro que ya Después de estos Paz A la verga Así andanme Chingue su madre Te dejó de hacer Si eso lo quitaron Era un sargento primero O sea Bueno Lo que si hacen A veces Todavía Es que si tú En el ejército De la policía Mueres en combate Te suben de rango Antes de Antes de Pues si no O sea Te suben de rango Ya muerto Para que tu familia Reciba más dinero Y pues Por mero Por mera Honorificación El vato Tomen Tomen fachas Si no quieren Que les toque doble Hay un speedrun No Ya no hay speedrun De rangos Me disparan 10 veces 10 rap Hace que nomás A su vez uno A ver A ver Vamos a ver Soldado Esto es una curiosidad No he hecho un video De los rangos del ejército Porque cambian mucho Según el país Y hacerlos de México Nomás Me daría flojera Como que nomás de aquí Soldado Soldado de primera Cabo Sargento segundo Sargento primero Subteniente Teniente Capitán Capitán primero Mayor Teniente Coronel Coronel General Bricknider General de brigada General no alcanzo a ver General de no alcanzo a ver Aquí es más bien Policía Sargento tercero Segundo Primero Suboficial Y oficial Aquí es así Y en una serie de videos Con los Y una serie De videos Con los rangos Pero sería hacerlo De cada país No Es que No hay No hay uno Como que Centralizado No hay En cada país Es diferente Es un video De cada país Ah cabrón No mames Que chinga No 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 Chinga a tu madre Ni a putazos Me muero de sueño Así como Con los Sería como Con los videos De ahorita De The Last of Us De las armas De The Last of Us Que al principio El primer y segundo Capítulo Vaya Que divertido Es editar Esta madre Y ahorita Ya estoy hasta La chingada Ya quiero terminar Eso Ay wey Teniendo y capitán Teniente Teniente y capitán Aquí no tenemos Nada más de los países Este Pedidos en los comentarios No No es un video Que me entretendría hacer Dejémoslo ahí A lo mejor Haría uno de México Y ya Y eso en un futuro Muy lejano Porque no es un video Que me va a entretener Ni me va a divertir Si un cabo era herido Instantáneamente Este ahora Era un sargento Primero Claro Te imaginas Si te dice Teniente al mayor Cagaste Maldito el día Que iniciaste esto Si es que neta Lo de The Last of Us Me dio la idea Delta Fue de que Puedo hacer un video De las armas Y si estuvo divertido El primer capítulo Me divertí mucho Editándolo Y haciendo todo El segundo También Luego llegó El tercer capítulo Con Bill Y sus chingomil Armas Que ese video Me tomó un mes Hacerlo Y yo sabía Que iban a hacer videos Que no iban a tener Un gran índice De vistas Pero eran videos Fáciles Y rápidos De hacer Y dije Con esto me entretengo Pero ya ahorita Estoy harto Estoy cansadísimo Salen las mismas armas Ya en los últimos capítulos Ya en los siguientes episodios De The Last of Us Salen armas diferentes Porque se van a otro lado Ahí va a haber un cambio De armamento Considerable Muy considerable Pero Y hay muchas menos armas Entonces van a ser videos Más cortos Es lo bueno Bestia Voy a tener que buscar Este Para cuando un video De todos los tipos De granadas Pues más bien Lo que hice Es que tengo Un video De cada una De tipos De todas las granadas Más bien Tengo una lista De reproducción Podrías checártela Vas a ir a temporada 2 Y no vas a terminar Y no voy a ser De la temporada 2 Que ya después Esto se dejó de hacer De hecho ya no he visto El último video Fundación real Del ejército Eran divertidos Si Quizá muchas veces Hemos oído Que dicen Que el ejército mexicano Combatió en la batalla De Puebla O en la guerra Con Estados Unidos Pero esto es un error Y es muy simple El ejército mexicano Se creó El 19 de febrero De 1913 Esto mismo Reconocido por la Secretaría De la Defensa Nacional Teniendo apenas Un siglo de existencia Es por eso Que en esta serie De videos Tampoco veremos Cosas ocurridas Antes de esta fecha Relacionadas al ejército Ok Eso si es cierto Nos ponen como que El ejército mexicano Fue a la batalla De Puebla O sea Contra Estados Unidos Super mega equipados O sea Así lo pintan Los gringos Y no Realmente no O sea Éramos Éramos unos indios Con rifles y machetes Hicimos lo que pudimos Víctor Gama De olivo En Ucrania Los mexicanos Que se encontraban Viviendo el país De Europa del Este Tuvieron que huir A varios países Fronterizos con Ucrania Ante esta situación El presidente Andrés Manuel López Obrador Envió un avión De la Fuerza Aérea Mexicana Para sacar A los mexicanos Que desearan volver Se sabe que hubo Un segundo vuelo Ah mira Eso Eso está muy bien De ir a rescatarlos Para que Oigan Si así valió madres allá Regrésense No hay pedo Nivel 4 Voy a ponerle velocidad Aumentada Porque nos faltan Dos videos Cadete del heroico Colegio militar Se desmaya Se entiende ¿No? Se entiende El 9 de febrero De 2017 En el marco Del 104 aniversario De la marcha De la lealtad Un cadete Del heroico Colegio militar Se desmayó Durante el acto Cívico En el que Se encontraban Militares Y el presidente Enrique Peña Nieto Primito wey Se fue al cielo Plotuit Se fue a los narcos Esa noticia Si la vi Fue llevado al hospital Concluyendo que Tenía un esguince Y traumatismo Cráneo cefálico Al día siguiente El presidente Enrique No puso ni las manos Wey Peña Nieto Declaró que El cadete Cayó con honor Cayó con honor A ver Lo he hecho De otra manera Era no caer Con honor Había que hacerlo De esa manera O sea de hocico A ver Lo he hecho Al día siguiente El cadete Fue mayo Durante el acto Cívico En el que Se encontraban Ya para este Ya para este punto Ya estaba inconsciente No pudo ponerle Las manos Ay wey Que feo wey No desayuno Versión militar No mames Que feo Es que si pasa wey Si pasa También en la academia Policiano Bueno yo no me desmayé Pero si hubo desmayados Porque al estar mucho tiempo De pie E inmóvil Tu circulación Va muy lenta Y tu sangre No sube debidamente Al cerebro Entonces Como No se si les ha pasado A los que van al gimnasio Que levantas Mucho peso En algo Sobre todo En peso muerto O sentadilla Dejas de hacerlo Y como tu presión Está tan alta O sea De repente Se te baja la presión Wey Te puedes caer Te mareas Entonces aquí Pues si pasa Si Se dobló el peeling Y justamente La cámara lo enfocó Haberlo hecho De otra manera Era no caer Con honor Había que hacerlo De esa manera Lo bueno Es que creo que Dada las circunstancias De que no puso Ni las manos O sea Si es como que Yo estaba así Y de repente Me desmayé O sea No supe ni que pasó No fue a propósito No puse las manos O sea No lo pueden castigar Es como que Ah cabrón Vamos a checarte Que estés bien Oye Sierra Pregunta Así por curiosidad Que tipos de combate Cuerpo a cuerpo Tienes que aprenderte En la academia de policía Pues es que Te lo ponen así como ¿Cómo se llama? Es defensa personal Pero no es un arte marcial O sea Te enseñan a arrestar Sin golpear No es No es como que Defensa personal Tipo crunchy Con cuchillos No 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 O sea Te enseñan muchas llaves Muchas llaves Y derribos Pero hizo con honor La Secretaría de la Defensa Nacional Posee un total de tres planes Estos son abreviados como DN Y significan Defensa Nacional El plan DN1 o Defensa Nacional 1 Consiste en movilizar al ejército Y fuerza aérea Así como las reservas del ejército En caso de guerra O intervención extranjera Este plan nunca ha sido activado Salve El plan DN2 consiste en sofocar Alguna insurrección O movimiento armado Al interior del país Que quiere derrocar Al gobierno en turno Este plan solo se ha activado Una vez Concretamente en 1994 Contra el ejército Zapatista de liberación Nacional en Chiapas El plan DN3 o Defensa Nacional 3 Es el de ayuda A la población En caso de desastres naturales Este es el plan Que más veces se ha activado O sea, no sé Lo que te enseñan de artes marciales Ahora que me acuerdo Es una mezcla de Jiu Jitsu Con Judo Sí Y poquito Muay Thai ¿Por qué? Porque en una situación de riesgo O sea, de que El vato es más grande Más fuerte Y no lo puedes doblar Por más técnica Por más lo que sea Y está intoxicado Paz Y ya Ya lo doblas ¿No? Muchas veces A muchos compañeros Sí se les olvida De que Ah, dobla las manos Ta, ta, ta Dobla las manos Ta, ta, ta Dobla las manos Pa, 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 pa A muchos sí se les olvida ¿No? Pero Pero nos enseñan Más que nada Llaves, derribos Puntos de dolor Puntos de presión De que Agarras a alguien Le tuerces un dedo Le agarras de aquí Y A ver, venga pa' acá Mi hijo Y Ay Sí señor Pero Y nos enseñan A golpear con manos Abiertas Y manos cerradas En última instancia Igual puedes dar codazos Patadas O rodillazos Pero es la última instancia De que el vato está como que Ay No alcanzo No alcanzo Ya se va a zafar Güey O va a alcanzar Agarrar un tubo Y te va a pegar De repente Aquí están las costillas ¿Te acuerdas que aquí En la parte de abajo De las costillas Un golpe así Así Duele mucho Y Pum Y ya Y ya como Y ya Cuando escuches el Ya Ahí lo tuerces Puntos para dolor A lo Dragon Ball Exacto Saca el Viacugan A ver su punto débil Es una pelea muerte Con cuchillos Primera guerra mundial Ay me pegué wey México En el aparato reproductor No esa parte es prohibida Estuvo a punto de entrar A la primera guerra mundial En enero de 1917 El presidente Venustiano Carranza Recibió el telegrama Zimmermann En el cual el imperio alemán Le proponía atacar A Estados Unidos Con ayuda alemana Para recuperar los territorios Perdidos en 1848 No obstante Carranza se negó Debido a los problemas Internos de México El telegrama Fue interceptado Por la inteligencia británica Y entregado al gobierno Estadounidense Que llevó a que este país Declarara la guerra A Alemania En abril del mismo año Acá hay Muay Thai con Limalama Y con el que tu dijiste Con Jiu Jitsu Jiu Jitsu Ay se me fue la onda Jiu Jitsu Son llaves Y Judo Son derribos Así o sea Es mucho más Pero Así me acuerdo Más rápido Y Kraft Maga Kraft Maga es Creo que pelea con armas Como siempre Unos obligándonos A otros Usa obligándonos A algo Imagina un delincuente Haciendo una Haciendo una dominada Al policía Solo para poner Las esposas Cómodamente Límite de tiempo Dentro del ejército Y fuerza aérea mexicana Existe un límite De tiempo Para subir de grado El cual es de 9 años Por lo que si durante Ese tiempo Sigues ostentando El mismo grado Y no logras subir La institución Te dará las gracias Y te darán de bajar El ejército La fuerza aérea Desconozco si esto También ocurre En la marina Que culero Yo pensé que iba a decir Si en 9 años No has subido De rango Ellos te lo dan Está bien Incentivan A que subas De rango Pero Que feo Que te corran Nomás por mantener Tu grado Creo que Es ilegal Eso Entonces gracias A nosotros Estados Unidos Entró en la primera guerra Posiblemente Cancelan 15 años Ah cabrón En 2020 Y en plena pandemia En Ayukesco de Adama En el estado de Oaxaca Se había organizado Una fiesta de 15 años Esto por supuesto Rompiendo con las restricciones Impuestas para detener El aumento En el número de casos De coronavirus Las denuncias de vecinos No se hicieron esperar Y se presentó La guardia nacional Junto con la policía municipal Se sabe que se intentó Evitar el paso De los militares Y hasta sobornarlos Al final la fiesta Se canceló Y hubo un arrestado Eso Eso tampoco Me suena así como que Guau wey O sea Cuando fue el COVID Eso era pan de cada día Eso Había células Anticovid De la guardia Nosotros Y policía estatal Clausurando fiestas Poniendo multas Cerrando Corriendo Metiendo gente Metiendo gente Algo O sea Fue un pedo Fue un pedo ¿Por qué? Porque la gente Es ignorante Y O sea Aquí fue como que Hubo Hubo Miles Miles de anécdotas En eso De esto O sea Cuando fue el COVID Era ser militar No jugar rankeada O mejoras O te vas a la verga Ándale Detención Detención de militares De Estados Unidos O subes de nivel O no pasas el pase de batalla El 13 de abril de 2019 Una unidad de la guardia nacional De Estados Unidos Iba a bordo de una camioneta Sin identificación Soldados de México Sin darse cuenta Cruzaron el límite De ambos países En este caso De Texas Y Ciudad Juárez Desarmaron a los militares Estadounidenses Y los revisaron Procedieron a dejarlos ir Como era de esperarse Esto causó molestia En el presidente Donald Trump Pero no pasó a mayores Este incidente Pues identifíquense No ves Ya No hay pedo Soldados cruzan frontera Nomás identifíquense En septiembre de 2021 14 soldados cruzaron Por accidente La frontera A través del paso En Texas Los militares Fueron detenidos Y desarmados Los vehículos También fueron revisados Solo un militar De baba y hierba Dehesa Que te pone En un estado indebido Los militares Al igual que sus armas Y vehículos Fueron devueltos a México No hubo ningún comunicado Al respecto Por parte de la Secretaría De la Defensa Nacional A ver Aquí tengo dos preguntas Tres preguntas Una ¿Por qué El militar Traía marihuana Güey? ¿Por qué no lo metieron Al bote? Dos ¿Cómo chingados No te das cuenta Que pasaste la frontera Güey? Si Si hay una pinche Barda Güey Y un cruce Y un puente Y un desmadre Entre Juárez Y Estados Unidos O sea Es una pinche Pasadota Así de poca madre ¿Cómo no te das cuenta Güey? O sea No sé Es imposible Güey Este Entonces Crearon un grupo especial Para mantener la cuarentena Crearon un grupo especial Para mantener la cuarentena No era en sí un grupo especial Era una célula O sea Podían mandar a cualquier mono A cumplir O sea Era el rol de un municipal Un estatal Y guardia nacional Creo Entonces Un día te tocaba a ti Un día le tocaba a otro Y un día le tocaba a otro Así como te tocaba Con diferentes estatales Y diferentes militares Es la diferencia Entre una célula Y un grupo especial Una célula Es un conjunto Bueno más bien Una célula Es un conjunto De 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 Corporaciones O de organismos Que van Que van a lograr algo O sea Que tienen un objetivo O sea Municipal Estatal Y Y guardia nacional O O el ejército Y Y un grupo especial Son los mismos monos Que se capacitan A sí mismos Y crecen Solo ellos Aceptando De vez en cuando Un Un que otro Nuevo Para cumplir Ese objetivo Pero Pero no Pero no No trabajan O sea No los cambian No es como que Ah tú eres el SWAT Hoy pero mañana no Y hoy sí Y hoy no Sino que Eso sería un grupo especial Y una célula Pues que te pueden mandar A cubrir ese Ese rol Cierra Me regalaron unas botas Como Como las voleo Chécate un tutorial Porque la neta Yo las voleo muy mal Usa Usa Límpialas Con jabón De calabaza Utiliza tinta negra O del color que sean Y grasa De ese color Que pedo Furro Furroac Bienvenido Tratado de Bucareli Firmado en la ciudad De México En la calle De Bucareli El objetivo De este tratado Firmado entre México Y Estados Unidos Era compensar A los ciudadanos Estadounidenses Que perdieron Sus propiedades O se vieron afectadas Durante la revolución Mexicana No obstante Se dice que este tratado Es la principal razón De la clase No solo tecnológico Sino vivir Eh Gracias por el farro Por el farro Por el palo Furro Asc De México Con el objetivo De que México Quedara vulnerable El tratado Supuestamente Prohibía a México Desarrollar armamento De guerra Como tanques Aviones O submarinos Aunque se sabe Que en su mayoría Todo esto fue Gracias a los conflictos Internos vividos En el país A comienzos Del siglo XX Changos Derribó de helicópteros Changos Desde el año 2006 La secretaría Es que Bueno no Es que si Eran Otros tipos de cámaras ¿No? De la defensa nacional Ha perdido 46 helicópteros Y aviones En la guerra Contra el narcotráfico Muchos siendo derribados Con fusiles De francotirador Lanzacohetes RPG 7 Y hasta con ametralladoras Ah no mames Que feo wey eh Eh nerfeado Por la trama De Estados Unidos Conflicto México Guatemala Ah Este creo que si lo vi Que íbamos a entrar En guerra ¿No? Con Guatemala Conflicto diplomático Ocurrió en 1958 Y 1959 El motivo fue El ataque a embarcaciones Mexicanas Por parte de la fuerza Aérea guatemalteca Debido a que Estas cruzaban Ilegalmente a pescar Esta crisis Casi se convierte En un conflicto armado Pues ambos países Movilizaron tropas México además Movilizó varios Caminómeros De la secretaria De marina En las costas Que limitaban Con Guatemala Afortunadamente Todo se resolvió Y no pasó A mayores Todo porque Un pinche pescador Mexicano Se pasó A la pinche frontera Wey Ahuevados Hacer lo que queremos No Ay no pasa nada Y mira Y mira Lo balancearon Wey Y casi lo matan Pinche Guatemala Nos la iba a pelar Eso si wey Si 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 no creo Que ganara Ganara Guatemala Pero fíjate wey Fíjate Por culpa de un Pendejo wey Que se cruzó La frontera Y como es un buque Sin identificar A lo mejor son piratas Y pues te avalacean ¿No? Militar Teníamos Teníamos México Ha sido un país Que Que pudo poner A la Unión Soviética Y a Estados Unidos Para México Ha sido el único país Que pudo poner A la Unión Soviética Y a Estados Unidos Para apoyarlo Contra Guatemala Oye Si es cierto Teníamos aliados De verdad Contra Guatemala Teníamos De De aliases Aliases Estados Unidos Rusia y China Y Cuba Si es cierto O sea Les iba a caer Todo el peso Del diablo Por poquito Reconquistamos Una provincia De Guatemala Guatepeor Chiste culero Un cabo Y un soldado Fueron captados Probando en una tienda De la ciudad De Tijuana En Baja California Los dos soldados Junto con el sargento Que estaba Al mando Fueron arrestados Por este hecho Y se encontraban presos En la prisión militar De la segunda región militar Los dueños de la tienda Dijeron que Entre dinero y productos Se habrían llevado Casi el equivalente A 10 mil pesos Por rateros wey Por abusones Porque si En todos lados Hay pus Que necesidad De esos militares Pues es que En todos lados En todos lados Hay gente así wey En todos los trabajos No falta el wey Que dice No pasa nada wey Y hace sus pendejadas Les voy a contar Una anécdota muy rápida Que después Quiero contarla Pero va a ser Mucho después Hace poco A un compañero De conocerlo Desde casi Desde que Desde que me gradué Era un compañero Que Que estaba En una caseta Porque Él quería estar ahí Creo que fue Porque el nacimiento El nacimiento De su hija Él decidió salir De la calle Para estar en una oficina Este dijo Ah yo quiero estar ahí Y de lo más tranquilo Un compañero gordito Así con cara de Con cara de O sea El tipo era Como que el policía Más amable wey Así Como el bebé de Gerber Pero en policía wey Ah hola compañero Como está Como va Como va hoy Quiere agua Quiere algo Muy amable Muy simple No pensarías Nada malo De él Nada Y hace poco Ese compañero Y les hablo De hace poco Un mes Dos meses De repente Ya no fue Como que Ah cabrón Que Que pasó No pues No supiste Que le pasó No Que pasó Pues que lo agarraron Asaltando Un Oxxo O sea Una tienda Un Oxxo Es una La gente de afuera Un Oxxo Es una tienda De conveniencia Como un 7-11 Lo agarraron Asaltando No es cierto Lo agarraron Asaltando Una casa De empeño Se había robado Creo que 300 mil pesos Junto con su hermano Andaban asaltando Con el arma De cargo Y ya llevaban Al parecer Cuatro robos Y dijimos No O sea No me la creí Wey Fue como que ¿Él? Si él O sea El pinche A ver Déjenme busco una foto Wey Para comparar Como se vería Wey Policía gordito Feliz A ver Es que Es que Como que Wey Como que Te pongo A ver Policía feliz Es que El tipo Era algo así Como Como que Wey Como que Es que No encuentro Una imagen Adecuada O sea Porque parecía Al pinche Bebé de Gerber El compañero Bueno Vamos a decir Que se parecía A ella ¿No? Pero Pero en Hombre Ah No Lo tapo yo Lo tapo yo A ella Pero en Hombre O sea Fue como que Wey No te imaginas Que alguien Hacían de Haciendo esas Cosas ¿No? A ver Busca Policía Gordo Ya busqué Wey No salió Puse Policía Gordo Es que No estaba Tan gordo Benjamin Clauser Wey No sé Quién es Ese Wey Este Mames Wey Como Eh Que Si Exacto Ratero Gordo Feliz Buscar No Es que Si Fue 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 Impactante Saber Esa Información Pero Pues Bueno Ya está En el bote Ya está En la cárcel Y pues Te 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 Tienda de armas La Secretaría de la Defensa Nacional Posee La Tienda de Armas Legal En El País Esta Se Encuentra En La Ciudad De México Y Es Donde Debes Arreglar Tus Papeles Para Poder Poseer Un Arma En Tu Domicilio Así Como Donde Puedes Comprarla Cabe Resaltar Que Está Prohibido Decir Su Ubicación Y Anunciar Lo Que Vende Así Como Grabar En Su Interior Y Entrar Con Gorra Ataque Al Metido Por Un Helicóptero Artillado De La Mar Al Final No Aguantó 2000 Rondas De Calibre 50 Incendiario Trazador Los Vídeos Pueden Ser Vistos En Cualquier Lado Ah Ese Vídeo Como Circuló Ah Estuvo Chida Esta Parte Estuvo Chida Me Gusto Me Gusto Mucho Al Final El Vato No Aguantó Un Chingo Ataque A Dos De Hidrógeno Le Chingaron Los Dos Hidrógeno Y El Dos Hidrógeno Ya No Existe Iceberg Del Ejército Mexicano Parte 3 Este Este Dura Más Este Dura 18 Minutos Pero Ya sabemos Que nos Vamos a Brincar La Intro No Aguantó 3000 Abrazos Por Segundo Se Merece Like Ah Si De 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 El Primer Video Flaqueó Un Poquito El Segundo Me Gusto No Le Encontré Ningún Pero Ni Información Manipulada O Equivocada Nivel 5 No Eran 7 92 Por 57 O Tan Trazadora La Calibre 50 Calibre 50 Es que Tengo El Teclado Apagado Y No Veo En Milímetros Es 12 7 Si Es 12 7 Ah Mira Entonces Era 7 7 92 Por 57 Pues No Aguantó Y La Queso Y La Queso Pluma Guardia Nacional Esto Ocurrió En Lalpan Ciudad De México En Las Afueras De Una Tienda Departamental Un Señor Denunció Frente A Elementos De La Guardia Nacional A Un Elemento Que Le Pidió El Número De Teléfono A Su Hija Cabe Resaltar Que La Niña Tenía 12 A La A La Guardia Nacional Informó Que No Tolerará Acciones De Este Tipo Y Que Se Llevaría A Cabo La Sanción Correspondiente No Mames Que Culero Bueno Militares Ebrios Un Elemento De La Guardia Nacional Fue Captado Ebrío En El Municipio De Chico En Veracruz En Este Caso Durante Es que También Es Veracruz Tampoco Es como Que La Cúspide De De México Unas Fiestas Patronales Donde Se Le Ve Tambaleándose Ayudado Por Un Civil Y Otro Elemento La Guardia Nacional Fue Desplegada Para Vigilar Pero En El Pase De Lista Faltaban Tres Militares Que Después Fueron En Contrados En Estado De Ebridad Adiós Los Veren Rich Nada Y Y Por Eso Pues Los Corren ¿Verdad? Pero Si Le Pasó El Número No Es Lo que No We Servicio Militar Nacional Gracias A la Segunda Guerra Mundial El 28 De Mayo De 1942 El Presidente Manuel Avila Camacho Declara La Guerra A las Potencias Del eje A través De Radio En Cadena Nacional Después Del Cifra Muy Baja Para Defender Al País En Caso De Una Invasión De Alemania O Japón Razón Por La Cuál Se Creó El Servicio Militar Nacional Con El Objetivo De Elevar El Número De Soldados Listos Para La Defensa Del País El Servicio Continúa Hasta La Actualidad Pero Ahora Es Más Un Servicio Social Que Militar Yo Yo Opino Que Debería Ser Como Antes Un Servicio Militar No De Ir A Barrer Banquetas Que Te Tocó Marchar Vas A Tener Tu Adiestramiento A Lo Mejor Menos Tiempo Porque Aquí Es Un Año Todos Los Fines De Semana Ir A Barrer Banquetas Y Te Enseñan A Usar Un Mosquete Un Mosquete Y Yo preferiría Que Fuera Un Mes Dos Mes Tres Mes Así De Lunes A Viernes Que Te Den Tu Comida Que Te Den Botana A Lo Mejor Que No Te Quedas A Bermir Ahí Pero Que Te Enseñen A Cama China A Todo Así Si es Un Arma Así Va A ser La Guerra Y La Chingada Que Se Encuartelen Es Que Pero Podrían Podrían Darles Un Servicio De Estar Yendo Y Que Si No Vas Pues Multa Siempre Sentí Que Los Números De Bajas Del Escuadrón Del 301 Estaban Manipulados Era ¿Cuántos? Era 201 ¿No? O 301 ¿Pero cuántas Bajas Fueron? La Fuerza Especiales De Veracruz Son Cangrejos Tácticos Museo de Enervantes También Conocido Como El Museo Del Narco De Este Tipo De Museos Solo Hay Dos En El Mundo Y Uno De Ellos Está En México Ubicado En Lomas De Sotelo En La Ciudad De México Y Bajo Control De La Secretaría De La Defensa Nacional En El En En Todo Lo Relacionado A La Lucha De Las Fuerzas Armadas Contra El Crimen Organizado Así Como El De De Y Sus Formas De Operar Encontramos Todo Tipo De Drogas Formas De Transportarla Armas Y Objetos Pertenecientes A Líderes Del Narcotráfico En México También Hay Animales Disecados Como Suyaki Un Perro Policía Que Es El Que Más Drogas Ha Detectado En El Ejército Mexicano Desafortunadamente Este Museo No Está Abierto Al Público Solo Militares Periodistas O Personas Con Un Permiso Especial Pueden Entrar En El ¿Sabes Pa' Que Chingados Lo Hacen Y ¿Dónde Está El Otro Museo? Pues No Dijo Pero Tal Vez No Lo Hacen Porque Podrían Ser Reclutados Por El Narco Podría Ser Pero También Ser Como Que Anuncios Puede Ser Que No Lo Hagan Para Que No Para No Promover La Violencia Pero También Con Eso Promoverías El Amor A Ser Militar Quizá Wey Porque México Romantiza Tanto Al Narco Porque Están Pendejos Wey Bueno Estamos No Están Wey Yo No Yo No Lo Romantizo Yo No A ver Museo Del Narco Vamos A ver Que Sale A ver Si hay Más Fotografías No O sea Que Si Yo Me Esperaba Esto O sea Las Armas Chapadas Y La Chingada Pues Esto Habría No O sea Miren Les Estoy Dando Un Tour Completo Que Pues En si No Más Son Armas Con Oro Diamantes Joyas Y Ya Y Ya No Veo Otra Cosa En Mi Opinión Un León En Mi Opinión Y En Mi Humilde Humilde Pero Visionario Este Conocimiento Si Sacan El Oro Y Las Joyas De Estas Mamadas Podrían Pagar Muchas Cosas En Nuestro País Pelada Pelada Más De 50 Millones De Pesos En Puras Armas Con Joyería Con La Pura Joyería Y oro Y Plata Y Los Animales Perfectamente Wey Podrían Hacer Una Ayuda Enorme Al País Si Esas Madres Las Utilizaran Para Otra Cosa Me Suena Que Un Youtuber Lo Visitó Y Hizo Un Video Si Quiero Lo Paso Mándamelo Por Discord Y a lo mejor Lo vemos En Otra Reacción El Narcopulismo Echó Su Máquina De Propaganda Para Prosperar Es Lo Malo Wey La Narcocultura Está Muy Arraigada En Mucha Gente Una Noche En El Museo Del Narco Porque Las Narcoseries A eso Ibas A Cuanta Gente No Conocemos Que Hay Que El Señor De Así Como Si Ves O Juegas A Assassin's Creed Y No Te Dan Ganas De Ser Un Asesino Se Entiende Wey Es Entretenimiento Así Como Ves Una Serie De Soldados Y No Te Dan Ganas De Ser Soldado Se Entiende Wey Son Caricaturas Pasen El Discord No Estás En Discord Ah No No Estás Hola Este Discord Este Pero O sea Y La Pero La Narcocultura Por alguna Razón Como Que La Gente Dice Si A huevo Así Como En la Caricatura Wey De La Serie De Narcos No Se Cual Va A Ser Así Mi Vida Wey Y Pum Wey Se Meten Porque Por La Ignorancia Vamos A seguirle A cabrón Lo Minimice Legión De Guerrilleros Mexicanos Este Particular Ejército Nació En 1900 Yo Vigo Do Fuar Y Me Dieron Ganas De Matar Dioses 42 Su Creador Antorín Jiménez Era un Ex Combatiente De La Revolución Bajo El Mando De Pancho Villa 100 1000 Charros Armados Con Rifles Pistolas Y Machetes Se Debían Enfrentar Al Ejército Alemano Japonés Si A La Madre Que Huevos Cabrones Y Estos Llegaban A pisar Territorio Nacional No Obstante Al A ver A ver Otra Vez Legión De Bajo El Mando De Pancho Villa Ah Osea No Era Del Ejército Eran Vaqueros Literalmente Eran Charros Huey 100000 Charros Armados Con Rifles Pistolas Y Machetes Se Debían Enfrentar Al Ejército Alemano Japonés Si Estos Llegaban A pisar Territorio Nacional No Obstante Al Eje Nunca Pudo Pisar México Y El Ejército Quedó En El Olvido En La Actualidad Unas pocas Cosas De Este Momento Sobreviven Se Imaginan Que hubiera Que hubiera Existido El Combate De Charros Contra Nazis No Mames Se Me Hace Que Se Me Hace Que 100000 100000 Que Este Osea Eso Es Tener Huevos Si Osea Que Raro Sería Muy Raro Claro Que Si Aqui Les Pregunto Que Hubieran Hecho Usted Osea Si Es Otro Pedo Si Es Otro Pedo Muy Cabrón El De El De Osea No me lo imagino Los charros A caballo Ajua Pinches Nazis No Mames Que Pinche Loco Que Paso Me Quedé En El Anuncio Vimos Que Iba Haber Un Enfrentamiento De Charros Contra Nazis Y Japoneses Un Ex Militar Hice Un Grupo De Guerrilleros Con Caballos Pistolas Y Machetes Para Defender México En Caso De Que Los Alemanes Llegaran Pero Nunca Llegaron Sale A Ser Un Videojuego De Eso Wey Sería Una Muy Buena Idea Primer Primer tanque De Latinoamérica Oh A ver Esto se me interesa En la foto En pantalla Estas viendo El primer tanque De fabricación Nacional Y fabricado En Latinoamérica A ver Estas Son Ametralladoras Es que El de abajo Es un cañón Pero Este Parece Tener Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ametralladoras De algo Y un Cañón De algo Pero Todo Muy pegado Me dio ganas Hacer un videojuego O una animación De eso El tanque Salinas Fue diseñado Por el sobrino De Venustiano Carranza No se sabe Mucho Sobre El Aparte De que Su diseño Se basa En el Marco 1 Británico Existen rumores De que Pudo haber sido Usado En la guerra Cristera Se desconoce El número De tanques Fabricados Pero para los Años 30 Ya resultaba Obsoleto Razón Que llevó A su Reemplazo El tanque Fue convertido En una caseta De vigilancia En la base Aérea De Balbuena Hacer Hacer un tanque Y que se convierte En una caseta No Pero no le ganan Al tanque Bob Semple El tanque Hecho con láminas Metralletas Y mucha cinta adhesiva Y un tractor Cuando uno cree Que México No puede ser Más surrealista Se supera Así Santa Fe Clán Usando uniforme Del ejército Wolfenstein Con charros En 2021 Se anunció Un video Que sería Una colaboración Entre No puse Atención Santa Fe Clán Usando uniforme Aquí se contrarresta El punto Del primer video De que Los militares No permiten Y se sienten Ofendidos Si otro Utiliza su uniforme Y ahora Lo utiliza Un marihuana Wey En 2021 Se anunció Un video Que sería Una colaboración Entre Santa Fe Clán Beto Sierra Y Calibre 50 Hay nada de malo Hasta que al sub O sea Más bien Tres grupos De pendejos Vid fotos Se vio Que utilizaban Uniformes oficiales Del ejército Mexicano Como ya había Dicho antes A los militares Ah mira 10 de 10 Wey Retroalimentación Les molesta Que usen Sus uniformes Aquellas personas Ajenas a las fuerzas Armadas Esto causó Una molestia Entre los militares En youtube Usuarios Como el GAFE 423 O el Sargento 43 Alza Que bonito Que bonita La playera Esa Se ve que es Se ve que es De otra calidad Superior Se ve chingona Se ve muy chingona La guerrera Claro que no faltaron Los fans De alguno De los cantantes Que fueron A tirarles hate A alguno De sus videos E incluso Santa Fe Llegó a bloquear Al Sargento 43 En instagram Uuuuh Santa Fe No aguanto Oh wey Por eso me cae gordo Al final El video se subió Pero Santa Fe Clam pidió Una disculpa Pública Por el uso De uniformes Oficiales De la Sedena Y no pasó A mayores Nah O sea Lo voy a hacer Pero me voy a disculpar Entonces no hubo huevos Entonces mejor No lo hubieras hecho Wey Santa Fe Duérmanlo Duérmanlo Latinoamérica Un continente surreal Y grosero Que los exterminen No aguanto Era No aguanto Para Entonces para que chingados Lo hizo Si se iba A poner a llorar No aguanto O sea Para que Santa Fe O sea Várate tiempo 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 Esto me da curiosidad Porque Santa Fe Realmente no lo escucho Vámonos a instagram A ver Cuantos Ah Esta es mi compa Cuantos fallouts Tiene Santa Bueno Cuantos seguidores Tiene Santa Fe Diez Millones Y el Gafe Noventa y seis mil Grande Gafe Wey Hizo que Santa Fe No aguantara Wey Aún Aún así Teniendo un poder Menor Al uno por ciento En influencia En instagram Wey Gafe Supo estar En lo máximo En las fuerzas especiales De médico Eso explica La calidad La calidad La calidad Si El gafe Para mi El gafe Es mi Mi militar Que cuenta anécdotas Favorito Creo que ya Es ex militar Más bien Aquí 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 a una poli Por hacer tiktoks Con uniforme La despidieron Pero hacer tiktoks ¿Pero hacer tiktoks Que wey Bailando Y moviendo El culo Si le creo Que la corra Yo por ejemplo Tengo mis videos Uniformados Sin descuidar El radio O sea Contando la anécdota Si algo pasaba Se cortaba El video Y después Se reanudaba Siempre Chambeando Pero si Muchas 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 Compañeras Más que nada Hacen tiktoks De que Pues de los típicos ¿No? De bailecitos O diciendo algo Que no es Con su voz O sea De El mames oficiales De la sedena Y no pasó a mayores Pero Santa Fe Clan Pidió una disculpa Pública Por el uso De uniformes oficiales De la sedena Y no pasó a mayores Esa clase de videos Y Y pues claro wey Ahí si te van a correr Porque que pendejado Es eso El gafe es el mejor Que nos ha dado YouTube Eh Una Santa Fe Sabía que el gafe No le aguantaba Un verga Sobre el Santa Fe Si Eh Amé sus podcasts Con Jordyn ¿Con Jordyn? ¿Cuál Jordyn? El marino loco Ah grande marino Eric Morales Guevara Mejor conocido como Thor El señor del martillo O el marino loco Era un elemento De la secretaria de Marina Que se ha convertido En una leyenda Por sus métodos Para hacer hablar A los sicarios Su apodo de Thor Es gracias al machacador De carne que llevaba con él Este solía torturarlos Y humillarlos Vistiéndolos de mujer Y haciéndolos besarse También solía allanar Las casas de jefes De plaza Del cartel del golfo La más recordada Fue cuando se metió A la casa del chive Donde robó las cenizas De su padre Además de vandalizar Un cuadro de él Que huevos eh Que huevos Jordy Will No sé quién sea yo Ah es que Ah del gafe wey Ah es que te referías A mi Como dije de mis podcasts Pensé que decías De mi podcast Dije ah cabrón Pues yo no hice Ninguno con ese wey Me confundí Me confundí Me creí el prota Que hizo que El chive Donde robó las cenizas De su padre Además de vandalizar Un cuadro de él Ah wey Le valió pito Wey Le valió madre Wey Sin miedo a la muerte Si Por todas estas acciones En Tamaulipas Se le empezó a dar caza Y se llegó a ofrecer 5 millones de pesos Por su cabeza Se sabe que Esta lona Esta lona Me acuerdo Estuvo muy sonada Porque Estaban culpando Al marino loco De recibir 8 millones De pesos Y armas Y la chingada Este O sea Lo estaban De que Corrupción ¿No? Pero después Se desmintió De que Como que ya No podían darle En la madre Físicamente Vamos a atacar Su orgullo Y su imagen Pero pues La gente Ahora si Creyeron Más en un héroe Antes No la No la cargó El gato Y besó A su abuelita Se le empezó A dar caza Y se llegó A ofrecer 5 millones De pesos Por su cabeza Se sabe Que se dio De baja De la marina De forma voluntaria Otros dicen Que lo expulsaron Por sus métodos No convencionales Pero sin duda Este elemento Ha pasado a la historia Como una leyenda viviente ¿A dónde se habrá ido? O sea Seguirá aquí en México Yo la verdad lo dudo Guardia Nacional La institución Más reciente En ser creada El 26 de marzo De 2019 Nacía la Guardia Nacional Está reemplazo A la Policía Federal Siendo híbrida Ya que el entrenamiento De sus elementos Sería por parte De la Sedena Y la Semar Durante el proceso Recibió todos los equipos Armas Vehículos E instalaciones De la Policía Federal Conformándose De elementos De la Policía Militar La Policía Naval Y la Policía Federal Pero de esta última No todos los elementos Pudieron ingresar A la nueva institución Debido principalmente Al sobrepeso Uh gordos Este Lo de la Guardia Nacional O sea Ahora sí que la Guardia Nacional Es una Policía Militar Pero no está Completamente capacitada En ámbitos policiales Cumple más Un rol Como el de la Sedena El Ejército Y ahorita Ya los traen Muy caciqueados Al principio Muy bonito Pero ya Ya les falta Como que Que les den más amor Más equipo Más vehículos Si todos fueran Como el Marino Loco Como Si todos fueran Como el Marino Loco Médico Sería potencia mundial Probablemente Mérate que ya Se me hace mucho Según yo El Marino sacó El Marino Sacó O iba a sacar Un libro Lo del sobrepeso Está muy XD Es que se hay mucho Policía con sobrepeso O sea Yo por eso Quiero hacer Yo por eso Me gusta hacer ejercicio Porque Te das cuenta De que Ay güey No puedo hacer esto Y te dan en la madre O sea No puedo alcanzar Al cholo O no puedo defenderme De alguien Me van a matar Güey Y a muchos Les vale madre Famosos en el ejército A muchos Les vale madre Varios actores De la época De oro Del cine mexicano Fueron parte Del ejército Mexicano Antes de dedicarse Al Ni siquiera De rodillas Soy digno De estar En su presencia Señor Cantinflas Agente 777 Necesitamos Un Marino Loco En Rosario La actuación Como Cantinflas Quien con solo 16 años Causó alta En el 27º Batallón De infantería En Guadalajara O Jorge Negrete Quien sirvió 9 años Hasta 1934 O el Indio Fernández Quien además Combatió En la revolución Mexicana En 2020 Este es como Machete 2 Bueno Machete 1 Porque este fue antes Sargento Marino Moreno Indio Fernández Quien además Combatió En la revolución Mexicana En 2020 La Secretaría De la Defensa Nacional Rescató Los expedientes De estos 3 actores Cuando servían En las fuerzas Armadas Ah que buena onda Capturas del Chapo De las 3 capturas Del Chapo Dos han sido gracias A la Secretaría De Marina En 2014 Y gracias a un operativo Conjunto Y tras una huida En vano Joaquín Guzmán Loera Fue capturado El 22 de febrero En Mazatlán Sinaloa Donde posteriormente Sería llevado Al penal del Altiplano En el Estado De México De donde se fugó En julio De 2015 El 8 de enero De 2016 Nuevamente En Sinaloa Pero esta vez En la ciudad De los Mochis Elementos De la Marina Asaltaron una casa Donde presuntamente Se encontraba El Capo Y se libró Un fuerte enfrentamiento Donde solo un marino Resultó herido El líder del cartel De Sinaloa Huyó por el drenaje Y después fue detenido Sin ofrecer resistencia Donde más tarde Sería llevado A la Ciudad de México Pinche Chapo Se escapó mucho Ya lo te Creo que está Recluido en Estados Unidos ¿Verdad? Que quiere pelear Venirse para acá Pero es que aquí Se va a escapar a huevo Grandes actores Del cine de oro De hecho Machete Aparece en una canción De Enrique Iglesias No mames Protección a estudiantes A lo largo del tiempo Hemos escuchado decir Que los militares Que llegaron a la plaza De las tres culturas Abrieron fuego Contra los estudiantes Pero esto es falso En realidad Los que abrieron fuego Fueron los del batallón Olimpia Que se encontraban En los edificios Aledaños De hecho Según testimonios Y sobrevivientes De aquel día Han declarado Que los soldados Protegieron a los estudiantes Del fuego Esto Para quien no sea de México De las tres culturas Abrieron fuego Hubo Hubo una Hay algo muy sonado Que son los 43 estudiantes Que fueron asesinados Por el ejército Este Hay muchas Hay películas de eso Incluso Mexicanas Muy buenas Porque Estaban No me acuerdo Que estaban Pidiendo Los estudiantes Y que los desaparecieron Y los mataron Este Que Uno de esos militares Del escuadrón Olimpia Que era un grupo especial Que hicieron para eso En una entrevista Ya años después Dijo que A él Le dijeron Que esas personas Tenían bombas Y que nomás Cumplían órdenes Entonces Ahí está Pero para que sepan El contexto Se encontraban En los edificios Aledaños De hecho Según testimonios Y sobrevivientes De aquel día Han declarado Que los soldados Protegieron a los estudiantes Del fuego Siempre Defendieron a los Estos viejos aviones Que aún siguen En servicio En la fuerza aérea mexicana Desde el año 1982 Tienen una historia Bastante turbulenta De su compra Originalmente Se iban a Comprar 24 cachas Pero los Estados Unidos Se negaron a venderlos Después México Se fijó en el caza De combate kafir De origen israelí E incluso ya se hablaba De empezar a ensamblarlos En México Pero el motor Al ser de origen estadounidense Se le debía pedir permiso Algo a lo que El vecino del norte Se negó Ya después en 1982 Se accedió a vender 12 aviones F-5 De los cuales Aproximadamente 3 o 4 Aún están en servicio En la actualidad Que bueno Sin navidad Y año nuevo Fue en el 62 O en el 68 No me acuerdo No todos los militares Pueden estar con sus familias En navidad y año nuevo Algunos incluso Se encuentran desplegados En otros estados Y para otros Desafortunadamente No hay una próxima Exacto wey Servicio militar inútil Yo no De hecho Incluso como poli Nomás estoy He pasado una navidad Con mi familia En estos 7 años De servicio Bueno 6 Porque esta navidad No cuenta Todavía no llega Como ya había dicho El servicio militar nacional Nació debido a la entrada De México a la segunda guerra mundial Y la necesidad De reforzar la defensa Del país Pero para este punto Resulta inútil Tener servicio militar Porque para empezar La cartilla militar Ya ni siquiera se ocupa Para casi ningún trámite Después tenemos El hecho de que México Es un país de paz Y este no ha estado en guerra Desde la segunda guerra mundial Sumado a que el servicio militar Ahora es un servicio social Este resulta inútil En la actualidad Por los puntos que ya dije No es inútil wey Porque que quieres Que quieres Tener un machete Y no utilizarlo O necesitarlo Y no tenerlo Vídeo del Sierra Y lo explica Fam en la guerra del golfo En 1991 Alargo este video Y con el inicio De la guerra del golfo La amistad entre El presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari Y su homólogo Estadounidense George Bush Había propiciado Que México tuviera Una participación activa En el conflicto Primero se analizó Enviar a algún cuerpo De infantería Pero por un posible Alto costo de vidas Se optó por enviar A la fuerza aérea Concretamente Al escuadrón 401 El cual operaba Los aviones F-5 Los cuales podrían Realizar misiones Con otras aeronaves De la OTAN Que con un intensivo Entrenamiento Principalmente del idioma Inglés Podrían combatir Con eficacia En los desiertos De Kuwait e Irak Sin embargo Pese a no haber Una opción oficial La opinión pública No veía con buenos ojos La participación de México En el conflicto Por lo que al final La fan no fue a combatir Veremos ¿no? Ahí aparece machete Ahorita lo vemos Porque si pongo Esa canción Ya me van a silenciar El directo Y pues no Me silencian Cinco minutos Para allá Cinco minutos Para acá Y ya no Ya valió Pilín subir Esto a YouTube El machete oxidado Hace más daño Por veneno Tiene servicio militar Tiene servicio militar obligatorio En México Sí Es obligatorio A medias Porque Es una rifa Haz de cuenta Te toca ir O no te toca ir Según la rifa A mí sí me tocó Pero me validaron La academia de policía Como servicio militar Déjenme voy al baño Dejen me voy al baño rápido ¿Sale? Y me pregunto yo ¿Qué tiene de malo Todo eso Que acaba de decir O sea Para no gastar Un 2% más Para no mandar A los militares Hacer ejercicio Para no tener bases militares De Estados Unidos Que a Estados Unidos Les vale pito Conquistarnos Realmente Somos sus perros Somos quienes Venden petróleo barato Y su mano de obra barata O sea Era el puro pedo Estar en la OTAN ¿Eh? Hasta los militares Les pagarían más Estados Unidos Podría llevar Contra el narco Pues ya ves Que eso querían hacer Hace poco Y dijeron No, no, no Es una invasión De Estados Unidos Porque nos quieren Conquistar por nuestro litio Güey Es una pinche Mina de litio Que encontraron Que no es el yacimiento Más grande Que se ha encontrado Ni el más grande Que queda Es una mina De litio más El más grande Creo que lo tiene Argentina No, no me acuerdo Es un país De De Sudamérica Este Entonces fue como Que güey O sea Yo preferiría Tener aquí A los Marines Güey Y a los Navy Seals Peleando contra el narco A que me digan Échale ganas Es que no queremos Gastar un 2% más Guardia Nacional Acaba a estudiante Esto es reciente La mañana del 28 de abril Del año en curso Un elemento de la Guardia Nacional Abrió fuego Contra estudiantes De la Universidad de Guanajuato Uno falleció Y una estudiante Resultó herida El elemento Fue puesto a disposición De las autoridades Pero fue dejado libre Poco después ¿Pero por qué? El elemento Fuego Esto es reciente La mañana del 28 de abril Del año en curso Un elemento de la Guardia Nacional Abrió fuego Contra estudiantes De la Universidad de Guanajuato Uno Pero por qué Pero es que no No dijo por qué Deja de usar mayúsculas Qué pedo Falleció Se venía al cielo Una estudiante Resultó herida Pero no dijeron Por qué fue Wey No creo que llegara Y Tras O sea no Wey Primer combate Aeronaval A ver Considerado como El primer A la verga El tier 1 De War Thunder Combate aeronaval De la historia La batalla De Topolobampo En el estado De Sinaloa Transcurrió Del 4 de marzo Al 14 de abril Ahí va el cierre En su pinche Vocho Nivel 1 De 1914 El ejército Constitucionalista Se enfrentó Contra el ejército Federal Los constitucionalistas Contaban con un biplano El cual atacó Y daño A la RM Tampico Este combate Además de ser El primero En su tipo Sentó las bases Para la creación De la fuerza aérea mexicana Qué cagado Wey Qué cagado Tengo uniformes Originalmente Se les daban Tres uniformes Al año A los soldados Del ejército Mexicano Pero debido A las políticas De austeridad De la cuarta Transformación Se dejarían De entregarles Uniformes Ah culo Pinche AMLO Wey Ya te encontraron Ya dijeron Pinche AMLO Wey Ya salió No que apoyabas Mucho al ejército Nacho No, no lo apoyen Nada Tres uniformes Al año Está bien A nosotros Nos dan dos Y a ellos tres Porque ellos Se les van De gastar más ¿No? Ahora wey Que no te den Uniformes El plano Que me deíste La solución Al problema Fue tener Sus uniformes Para que recuperaran El color Eso podían Comprarlos Yo también He tenido Uniformes No le voy a decir Que no Pero pues Que para que Se vean Más bonitos También O sea Hasta el sol Los desgasta Aunque Aunque tengan Seis meses O sea La chinga De andar afuera El sol La tierra Raspadas Pero que no Les den Uniformes Ya se me hace Una mierda Wey La sombra Del caudillo Protagonizada por Ignacio López Tarzo La cinta se iba a estrenar en 1960 La película aborda el asesinato del general Francisco Serrano Quien se habría opuesto a la reelección de Álvaro Obregón Transcurriendo el 3 de octubre de 1927 El motivo de su censura se debió a que en aquella época No se toleraba la más mínima crítica al ejército mexicano Algo que a la asociación militar conocida como la legión de honor no le gustaba A esto se le sumaba el secretario de la defensa nacional Quien consideraba que la cinta denigraba a la revolución mexicana Como sabemos en aquellos tiempos muchos generales del ejército mexicano Habían combatido en este movimiento armado La petición llegó a manos del entonces secretario de gobernación Gustavo Díaz Ordaz La película pasó 30 años censurada Siendo exhibida al público general hasta el año 1990 O sea que ya la podemos ver ¿no? Hay que verla en directo Chingue su madre What the fuck ¿Qué hace aquí en el iceberg de guerra de Corea? ¿Qué pedo Héctor? No, estamos en el iceberg del ejército mexicano Pero por eso si pueden Tiendan la ropa a la sombra De hecho si es buen consejo Ojo Yo nunca los había visto Los monos Jamás Jamás había visto como eran Esto si me da curioso O sea que loco ¿no? Ese se parece a mi Ese se parece a Josefa ¿Qué pedo? Este güey se parece a Josefa Pero conmigo Ese se parece a mi tío A mi tío A mi primo A la hormiga güey El chocas Ándale el chocas El que se parece más al chocas Se me figura este güey Pero que le falta barbilla ¿no? Como que este le falta barbilla Pero podría ser el chocas Y aquí pues el pinche logotipo La tapa güey Chale yo no me parezco a ninguno güey A lo mejor a este güey Pero ese está más guapo que yo Mándaselo ahorita Ahorita Busco la foto Bien Para no tomar screenshot del video Ah güey Pero que interesante ¿no? Yo nunca había visto Cómo eran los pilotos Entonces uno ha sido la única Eso confirme Me diría que los americanos Son 10 skins Que todos usamos Con accesorios distintos Cada vez que México Envió militares A combatir a otro país Este escuadrón Operó en Filipinas y Formosa Y se sabe que además Realizó un bomba Cocas Ah Yo pensé que el chocas Decías Había uno que se llamaba el Cocas Que no era 301 No güey No sé dónde sacaste ese número Creo en Taiwán Destruyendo convoyes Posiciones de artillería y demás Se le atribuyen 30 mil bajas japonesas Así como la destrucción Del puerto de Karenco Con un bombardeo En picada El escuadrón regresó a México El 18 de noviembre de 1940 A ver otra vez Posiciones de artillería y demás Se le atribuyen 30 mil bajas japonesas Así como 30 mil bajas japonesas No güey Se me hace mucho Se me hace muy gorda Antonia Y que vinieron sin bajas Como la destrucción Del puerto de Karenco Con un bombardeo En picada El escuadrón A ver A ver Eso lo explica Eso lo explica Se les atribuyen 30 mil bajas japonesas Pero Por el bombardeo Porque ahí había Miles de militares japoneses Ok No que derribaron 30 mil aviones Ok Ahora si Ya tiene sentido Es demasiada barriga Señor cine El escuadrón regresó a México El 18 de noviembre de 1945 Siendo recibidos Con todos los honores Siendo también elogiados Por el general Douglas MacArthur Quien comandó A los aliados En el pacífico Y después a las fuerzas De la ONU En la guerra de Corea El escuadrón 201 Aún existe Estando acuartelado En el aeropuerto internacional De Cozumel En Quintana En el museo militar De aviación En el aeropuerto internacional Felipe Ángeles Se encuentra un avión Utilizado por este escuadrón De combate Tuvieron dos bajas Y uno murió en el entrenamiento Bombardeo a zapatistas Vale En 1994 El 6 de enero La fuerza aérea Me despido Mañana tengo que ir a levantarme No demos octal Cuídate mucho Incluso 30.000 Son muchas bajas Pues a lo mejor Fue por los bombardeos Contra el ejército Contra el ejército zapatista De liberación nacional Varios helicópteros Así como aviones Pilatus PC-7 Abrieron fuego Contra estos Las consecuencias Fue que el gobierno suizo Prohibió exportar a México Más Pilatus Pues estos estaban destinados A ser aviones de entrenamiento Y no de combate 10 versus 100 A diferencia del ejército La marina si ha estado Desde la independencia Pero en la guerra Contra Estados Unidos Poco pudo hacer En esos momentos México tan solo contaba Con 10 barcos de guerra Mientras que los estadounidenses Contaban con alrededor de 100 Lo que les permitió Desembarcar y bombardear Ciudades sin encontrar Resistencia alguna Uh, tamada Ah, pero Pero nunca dijo Que ganamos, eh O sea, literalmente Fue como Fue como 100 barcos Nos pusieron una chinga Bueno No cazas rusos En 2005 La marina contemplaba Adquirir los aviones Sukro y 27 De origen ruso Para reforzar La seguridad marítima Del país El presupuesto ya se había hecho Y solo faltaba decir que sí Pero repentinamente La compra se canceló Sin motivo alguno Fue hasta el año 2012 Y a través de una filtración En Wikileaks Que se supo el motivo Los Estados Unidos Habrían bloqueado la compra Pues consideraron Que además de ser costosa No elevaría La capacidad defensiva De México Además de dificultar La cooperación Entre ambas naciones De esa forma México se quedó Sin cazas rusos En su flota naval Chale Tendríamos cazas rusos Declaración de guerra Al eje El 28 de mayo De 1942 En las sesiones extraordinarias Del Congreso de la Unión El presidente Manuel Ávila Camacho Daba un discurso Donde éste le declaraba La guerra de Alemania Italia y Japón Luego del ataque A embarcaciones mexicanas El 13 y 17 de mayo Respectivamente El video completo No está disponible al público Se cree que éste se encuentra En los archivos De la Sedena En la ciudad de México Entonces sí le declaramos La guerra Guerra de Corea ¿Se imaginan que esos 10 barcos Se chingaran a los 100? No, creo que pues ya vimos Que no O tal vez porque los japoneses Se explicaron tácticas rusas Y evadir a todas sus tropas Al matadero Puede ser Puede que sean muchos kamikazes ¿No? Que según fueron 6 bajas Y 1 en entrenamiento 3 en combate Y a 2 se les acabó El combustible en el mar O sea que ¿Cuántos volvieron, güey? ¿Cuántos se fueron Y cuántos volvieron? A ver Yo me veo curiosidad Escuadrón 201 ¿Cuántos Eran? Eran Ok Eran 294 Militares Uy Ah Y murieron 5 Al parecer Otros 3 Dino América Que fue a combatir Pero originalmente Esto no iba a ser así Se esperaba que México Junto con Brasil Y Argentina Enviarán tropas a combatir Pero estos se negaron Porque consideraban Que se trataba De un enfrentamiento Entre Estados Unidos Y la Unión Soviética Algo que al final Resultó ser cierto Apenas iba a decir Y si es cierto Ya no hay respeto En tiempos pasados Las fuerzas armadas Eran símbolo de temor Y respeto Todo el mundo Perdía la cabeza O se asustaba Cuando se anunciaba La llegada del ejército Pero hoy en día Es todo lo contrario Se ha perdido el respeto A las fuerzas armadas Prueba de ello Es la gente Que los corre De los poblados Una verdadera lástima Que esto haya pasado Gracias por ver este video Hay que dormir a los ignorantes Muy buena la parte 3 Like Parte 4 y final Este es el video más corto Parte 4 y final Vamos a ver Vamos a acabar esto ya Que bueno De bajas y muertes Querían que les compráramos A ellos ¿Será? Sí, de hecho sí No dudo No dudo ni poquito A ver Parte 4 y final Iceberg del ejército mexicano Me voy a brincar la intro Nivel 7 Narcos usan uniformes oficiales En más de una ocasión Sicarios de distintos carteles Se les ha visto Utilizando uniformes oficiales De las fuerzas armadas Muchas veces Para hacerse pasar por estos E incluso dicen Que algunos traen Los fusiles FX-05 En varias ocasiones Estos han montado Falsos retenes O han llegado a cometer Actos ilícitos Haciendo uso de estos Quizá con el objetivo De desprestigiar A las fuerzas armadas Y sí Se viene plot twist El giro Lo perturbador De sectores se unen a narcos Sí También Muchos militares Desertan del ejército Para unirse a las filas De algún cartel Principalmente motivados Por el dinero Grupo operativo Los Zetas Te quiere a ti Militar o exmilitar Te ofrecemos Buen Sueldo ¿No? Comida y atenciones A tu familia Y si Y no sufrirás Maltratos Y no sufrirás Muertes Nandres Nosotros Nosotros no te Damos de Nosotros no te Damos de comer Sopas Maruchan Llame a tal Número Pero los Bueno También es que Creen que los militares Comen caca con tierra Y no wey La gente Comen bien Este Que pendejo El que se fue Para allá Estos suelen estar En cédulas O entrenando A otros sicarios Algunos incluso Son sicarios Contratados Para poder Obtener información Del modo de operar Del ejército Y también No sufrirás más Si wey Porque un sicario No sufre Y no lo traen De la cola Y le pagan Cuatro mil pesos Al mes ¿Verdad? ¿Verdad? Militares caídos Esto es algo Muy lamentable Desde el año Dos mil seis Han caído Muchos militares En cumplimiento Del deber Y el número Sigue aumentando Claro que sus números Son mucho menores Que las cifras De los sicarios Pero la pérdida De cada uno De ellos Es una pérdida Para toda la humanidad A continuación Yo leyéndolo ¿No? Ya wey Ya 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 me duró mucho El minuto de silencio Y tengo que editar Esto después Una persona muerta No puede escuchar Lo que digo Ni lo que pienso Así que no Este es el número Disponible No creo Discriminación Para poder ser oficial En el ejército mexicano Hay dos formas Ir al heroico colegio militar O realizar el CIFOA El curso intensivo De formación De oficiales de arma Consiste en que un sargento Primero asista un año Al heroico colegio militar En este caso El cuarto grado Sin embargo A los cadetes Se les dice Que no deben juntarse Con la tropa Aquellos que se hicieron Militares en un batallón Y no en un colegio Esto también ocurre Al egresar Ya que estos Tienden a hacer menos Y menos preciar A aquellos que son De un batallón Cabe resaltar Que los militares Respetan más A los tenientes CIFOA Que a los de colegio Pues en este caso Solo respetan al grado Pero no a la persona Eso si es probable Que pase No lo dudo De que Ah pues tu vienes De la escuela Y yo vengo de la calle Yo de la escuela O algo más No dudo que si pase Aunque también No dudo que Que pues sean Es como todo Lo más feo Es lo que más suena Entonces Si hay Mil militares buenos Y un militar corrupto Se van a fijar en el corrupto Si hay Cien mil cadetes De lejera Si tu haciendo Su jale bien Y dos o tres La cagan Ah Son unos pinches Discriminadores La hueva El CAFE mencionó eso Cuando se formó No La neta No recuerdo Fave es un negocio La fábrica de vestuario Y equipo O por sus siglas Fave Es un complejo industrial Que fabrica Todo el equipo Y ropa del ejército Y fuerza aérea mexicana Otas Calzado Mochilas Chamarras Tocados Etcétera Como dije antes Los militares deben Comprar la mayoría De sus equipos Los cuales se encuentran A la venta Afuera de batallones En varias tiendas No oficiales Se ha teorizado Que estas tiendas Pueden pertenecer A militares De alto rango Pues esta sería La razón Por la que los militares No reciben todo su equipo Y lo deben comprar Ya que se trataría Ya que se trataría de un negocio Razón por la que tampoco Se ha visto interés En mejorar este aspecto Y ministrar todo el equipo A los soldados A la verga Lo cambia todo Si es cierto Si es cierto Cabrón Tiene todo el pinche sentido Del mundo Wey Todo Todo el sentido Del mundo De que sean De otras Pinchas Gentes Wey Y ya No les parece Eso curioso Y por eso no les damos Ni madres A la verga Lo cambia todo Captura del general Cienfuegos A ver Cienfuegos Salvador Cienfuegos Tepeda Ostentó el puesto Pedro tenía razón De secretario De la defensa nacional Desde el 2012 Hasta el 2018 Pero en 2020 Fue detenido En la ciudad de Los Ángeles En Estados Unidos Y posteriormente Llevado a Nueva York Para ser juzgado Por narcotráfico Y nexos con el mismo Y después sería juzgado En México Pero al final Fue dejado en libertad Por falta de pruebas Además de ser El militar mexicano Con mayor rango En ser detenido La detención Del general Cienfuegos Demostrió la corrupción En los altos mandos Militares mexicanos Así como su relación Y cooperación Con el crimen organizado Que evita que este Pueda ser acabado Que raro Juliacanazo Juliacanazo Uno o dos El Juliacanazo También conocido Como el jueves negro Ocurrió tras la detención Del hijo del chapo Guzmán Ovidio Guzmán Además del bloqueo De vialidades Enfrentamientos Contra policías Y el ejército Así como un ataque A una zona militar Los sicarios Liberaron a varios presos De un penal El presidente Y su gabinete Tomaron la decisión De liberar a Ovidio Pues consideraba Que se perderían Innumerables vidas Por supuesto que al final Se asumió la culpa Del fracaso De esta operación Y de que vergas Me sirve Que asumas la culpa Del fracaso Si no vas a pagar Con cárcel Ni con dinero De nada Es como que Es como que Soy muy magnánimo Fue mi culpa Perdón Perdón No wey Que te costaba Mandar otros pinches Helicópteros Con pinches Ametradoras Que no costaba Mandar a los gafes Paracaidistas Boinas verdes Boinas rojas Boinas negras Y ah no Perdón Es que fue mi culpa O sea Todo el desmadre Fue por nada Ya lo dejamos ir Yo asumo la culpa Y que va a pasar Lo van a encarcelar No pues no Va a pagar No De que vergas Me sirve Que el vato Asuma la pinche culpa Si no tuvo Ningún Castigo De nada La CNDH Se la pudo haber Pasado por los huevos Eso fue terrorismo Y le valió Madre Por eso Me caen los huevos López Obrador Me caen los huevos Aumento del gasto militar El gasto militar En México Ha aumentado Un 120% Desde el año 2006 Si bien se ve Como algo significativo La mayoría De este dinero Va para la lucha Contra el crimen Organizado O suele ser desviado Debido a los niveles De corrupción En México También A otros niveles Fuerzas armadas Incapaces de defender A la nación Un supuesto documento Elaborado por la Sedena Y la SEMAR Determinó que las fuerzas Armadas mexicanas No pueden defender A México De una invasión De otro país Desde el uso De armas obsoletas Como los aviones F-5 La carencia de armas Como submarinos O helicópteros De combate La corrupción Así como la extrema Dependencia de armas Extranjeras Y la carencia De una industria Militar desarrollada Ha hecho que las fuerzas Armadas tan solo Sirvan para sufocar Movimientos armados Y contener al crimen Organizado Pero no defender a México De una intervención Militar extranjera Principalmente de Estados Unidos Quien en dicho documento Ha sido calificado Como la mayor amenaza De México De hecho De hecho si Si nos quieren putear Nos van a putear Con ganas No tenemos con queso Vamos para hacer Zambia wey Ahora nosotros Los Zetas Los Zetas Los que en su momento Llegaron a ser El cartel más poderoso Y tenido de México Fueron fundados Por militares desertores Los que alguna vez Fueron militares Llegaron a capacitarse En la llamada Escuela de las Américas Que de combatir Movimientos comunistas Pasaron a combatir Al narcotráfico En 1997 Y tras 5 años De ser soldado Arturo Guzmán Decena deserta Del ejército mexicano Llevándose a otros militares Incluyendo a fuerzas especiales Como GAFES Y miembros de la brigada De fusileros paracaidistas En su momento Los Zetas tuvieron Un poder tan grande Que llegaron a ser Considerados como Una amenaza global Por el gobierno estadounidense Se sabe que Anteriormente En sus filas Solo aceptaban a ex militares Hoy en día Y gracias a los diversos Golpes a la organización Los Zetas no son Ni la sombra De lo que fueron alguna vez Bueno Punto positivo ¿No? Porque si Los Zetas estaban Muy culeros Este Larbo 191 Bienvenido 191 Bienvenido Movimiento del 68 Conocido como Uno de los episodios Oscuros del ejército mexicano Y recordado con la frase 2 de octubre No se olvida El movimiento fue reprimido Por el gobierno Del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz Pues las olimpiadas Se iban a celebrar en México Durante Esto es lo de los 43 estudiantes Lo que les dije ahorita Dios meses El ejército capturó a estudiantes Usando la fuerza Tomó instalaciones como Ciudad Universitaria O el Instituto Politécnico Nacional Episodios de uso de armas de guerra Como ejemplo Tenemos el bazucazo En el cual un soldado Disparó una bazuca Contra la puerta de una prepa Para poder ingresar Como ya había dicho Los militares protegieron A los estudiantes En la plaza de las tres estructuras Pero posterior a esto Además de recoger Los cuerpos de los caídos Los que fueron tomados prisioneros Fueron llevamos a la prisión Del campo militar número uno Algunos si lograron salir Y otros incluso se fueron A otros países Si es lo que les decía ahorita De los 43 estudiantes Que fueron más ¿No? Pero Y algunos Se han encontrado después Lo cual Deja pensar muchas cosas Hubo 43 estudiantes Desaparecimuertos Y años después De repente Los encontraban Unos viviendo en la calle Otros en Sus casas Con familias O sea Que raro ¿No? Que raro estuvo A lo mejor también fue puro Política ¿No? Decir que los 43 Un símbolo Crear un símbolo De hecho aquí en la ciudad De Chihuahua Hay un cerro Que tiene un 43 gigante Y el 2 de octubre El 2 de octubre No se olvida Pero pues Hay muchas cosas Que no sabemos ¿Verdad? O sea ¿Qué fue? ¿Quién fue realmente Quién hizo eso? ¿Por qué? Porque yo vi un güey Diciendo que México Era la riatota En lo militar Y le hacía frente A Colombia No sé qué tan fuerte Está Colombia En lo militar Así superficialmente A lo mejor Yo te diría Pues a lo mejor Si les partimos su madre Pero aquí a lo mejor Me dices que Colombia Tiene submarinos Y ya la verga Venta de equipo original ¿Qué? Venta de equipo original La venta de equipo De las fuerzas armadas Lo que les dije Que venden el equipo Como uniformes No es exclusiva Del ejército Pues civiles Pueden comprar Ah No es exclusiva Güey Las también En mercado libre En Facebook En mercados afuera De batallones O en medio De las ciudades Y otros lados Un civil puede hacerse Con equipo original De las fuerzas armadas Claro que esto Trae problemas Con la ley Ah ok Pelotón de la muerte El llamado Pelotón de la muerte Mismo que ya se encuentra Disuelto Fue un grupo secreto De militares Que operaban en Chihuahua En el año 2008 Actuando bajo la sombra En el llamado Operativo Conjunto Chihuahua Que en aquellos años Habría sido la zona Más peligrosa del mundo Su misión iba De exterminar Narcotraficantes El pelotón Habría usado La estrategia de terror Conocida como Limpieza social Entre denuncias anónimas Torturas y desapariciones De sospechosos Así como el robo de dinero Armas y drogas A los criminales Durante varios años Este pelotón Fue solo una leyenda uevana Hasta que su existencia Fue confirmada Por el mayor Alejandro Rodas Cobón Quien se encuentra preso En la prisión militar Número 9 En Mazatlán Sinaloa Está muy caro El militar preso Reveló que además El pelotón Se creó bajo las órdenes Del expresidente Felipe Calderón Como parte de las estrategias De la guerra Contra el narco Mames Y funcionaba ¿Por qué lo quitaron Andar desapareciendo Malandros Sicarios Y narcos ¿Qué tiene de malo? Pero bueno Batallón Olimpia Ah Esos son los que mataron A los estudiantes Para quienes no lo sepan El Batallón Olimpia Fue un grupo paramilitar Encargado del sabotaje Del movimiento del 68 Teniendo una participación En la tarde Del 2 de octubre De 1968 Y en el jueves Corpus de 1971 El batallón Se integraba De alrededor De 2000 elementos Todos provenientes De las distintas Zonas militares De México Acusado de ser El responsable De torturas Y desapariciones Así como De disparar A los militares La tarde Del 2 de octubre De 1968 Formado para Proteger las Olimpiadas El grupo Fue disuelto En 1976 Chale Los 43 De Ayotzinapa Pues ya todo Perdón Donde si Mataron a muchos Estudiantes Pero no se robaron A ninguno Y esto fue La desaparición De septiembre Perdón 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 Lo otro Era algo Llamado La masacre De Tlatelolco Esto ya es Lo de los 43 Hay que sacarle El máximo jugo Al monetizar Policías municipales De Iguala La policía estatal De Guerrero Así como Elementos Del 27 Batallón De Infantería Persiguieron A los estudiantes Llevándolos A su posterior Desaparición En momentos Más recientes Y 6 años Después Una grabación Secreta Reveló La manipulación De pruebas Por parte De al menos 12 elementos De la marina Lo que implicó Al actual Secretario De marina Que en aquellos Años Que abarca Los estados De Guerrero Oaxaca Y Chiapas A todavía más CNDH No deja actuar A las fuerzas Armadas CNDH Es Comisión Nacional De los Derechos Humanos La comisión Nacional De los Derechos Humanos Ha limitado A las fuerzas Armadas Para usar La fuerza Lo que ha hecho Que los militares Se vean en desventaja Contra los criminales Además de no poder Defenderse Si la población Los agrede Quizá siendo Esta institución Una de las piedras En el zapato Del ejército Para poder acabar Con el crimen Organizado Gracias por llegar Hasta aquí Espero que esta serie Te haya gustado Si ha sido así No olvides dejar Tu pulgar arriba Suscribirte Le dejo su like Muy interesante Realmente Muy interesante Muy interesante Estuvo el iceberg Muy interesante Muchas cosas ciertas Solo flaqueó En dos puntos En el primer video En el primer punto Del nivel del iceberg Pero si cierto Pero si cierto Casi Todo lo que escucharon Aquí La mayoría Se los puedo confirmar En base a los militares Que he conocido Y con los que he convivido O he patrullado No soy militar Soy policía Pero O sea Muchas cosas De aquí Se las puedo confirmar Otras La neta No se Pero esta muy interesante Muy interesante Me gustó Me gustó Va a jugar Trueno Guerra No creo Vámonos a Follow Shelter